Ya que yo pude entender a mis 30 y tantos años que tenía un déficit de algo, pues no pasa nada. Pastillita y te alivias. Te alivias, ¿por qué? Porque es un antipo de enfermedad. O sea, como te pasó con soñadoras, como te pasó con todas esas cosas que eran una locura. ¿Estuviste en soñadoras o no? Ya no salí en soñadoras, pero bueno. ¿Cuál estuviste? Que estuvo así. Sigue, sigue, sigue. Bueno, ¿cuál era? ¿Dejarías que te la chupe una viejita sin dientes? Creo que el compromiso y la responsabilidad que tienes tú con tu pareja no tiene que ser proporcional a que tengas que estar o no estar casado para ser responsable. Tenías razón, tenías razón. Espérate. En el cual yo pueda dar servicio al cliente que me gusta, que tenga mi restaurante, que yo pueda cocinar en ese restaurante, pero además que tenga la opción de poder tener mi huerto y tener esto, tener como esta cosa de autosustentabilidad. Este Podshow es presentado por Brenda Beltrán, Real Estate Group y The Makeup Center. Y en este Podshow, guapimisísimo, Lambda García. Ya que andas aquí de Metiche, pícale acá, suscríbete. Quédate con nosotros, sé parte de esta gran familia de este gran canal. Ya lo sabes, este es mi desmoder y yo soy... ¿Quién, quién? ¿Quién? ¿Cómo que quién? Rodrigo Vidal. ¡Fuémonos! Y... llevo el papo del desnove. A limpiar garganta. Hasta se me salió la angina. Ahora sí. De mi desnove soy un loco choc. Tengo hartos invitados y no son del montón. Aceptan venir aunque no les pago. Y si tú te descuidas, quedan esclavados. A los lados. Que rico es eso, ¿no? Ahí se dice, muy buenísimo. Quema mucho el sol. Y en este episodio, es un episodio de Sentimientos Encontrados. ¿O qué les va? Para todas las chamacas y para todo aquel que consume este tipo de producto. Aquí les tenemos un guapo. Se queda corto el término de guapo. Es hecho a mano esta desgraciada. Y número dos. Me quedó a deber una lana porque me ganó en Top Chef VIP. Me debe 100 mil dólares el infame. Y número tres. Es uno de los mejores amigos que he conocido en mi vida. Un tipazo y un ser humano espectacular. Recibamos al señor Lambda García. ¡No te voy a pagar! ¡No te voy a pagar! ¿Qué onda, Landi? ¿Cómo estás, mi Kriki? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto en verte, los dos. ¡Ay, mire! ¡El Eugenio! Aunque te pongas eso, aunque digas, a qué digas que te debo o no te debo. Te gané a mucha honra. Y sin ninguna artimaña posible. Eso es real. Bueno, no, eras un zombi. Eras zombi. No, no, no. ¿Resucitado? No, no, es que tampoco nos era... No se trabe, no se trabe. Nos ponían una madrisa, chavos. Ahorita les contamos. Nos ponían una madrisa. Oye, gracias por estar aquí. Gracias por tomarte el tiempo de viajar hasta acá, de acompañarnos. Yo estoy muy emocionado. Sabes que de verdad te quiero muchísimo. Sabes que eres un verdadero amigo. Eres una persona que de verdad es inigualable. Eres única. Eres un tipo noble, bueno, talentoso. Y aparte, es él oficialmente el ganador oficial de todos los realities que se hacen en Latinoamérica. Son tres. ¿De cuántos has ganado? Tres. ¿Primer lugar de tres? ¿De cuántos? Primero lugar tres. ¿De cinco? En segundo lugar dos, y en tercer lugar uno, y los demás pues en las... Todos, todos son tuyos, pero hay mucho que platicarmente. Toma asiento, por favor. ¿A dónde? ¡Échame a las sillas! ¡Hala! ¡Echármelas con ganas! No desayunaron. ¿Qué pasó? ¿Vienes malito? No era broma, ¿verdad? ¿Andas malito ahí? A ver, súbate un poquito. Sí, esto me siento de que estoy en... No, súbase, súbase. Ándale, ándale. Ahí está. La diferencia. Ahora sí dije, ¿por qué viene echando patitos? No, es que escucha. No. Me metí muy fuerte hace ratito. No, no traigo aires. No, no, no. No, no traigo aire. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sientes? Bien, mi hermano. Bien, bien, bien. ¿Cómo va la vida desde Top Chef VIP? ¿Qué has estado disfrutando por todos lados? Benditos a Dios. Mucha chamba. Después de Top Chef VIP, que fue una locura lo que vivimos nosotros, creo que sin duda han sido los realities o de los trabajos más... Ay, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más he disfrutado? ¿Qué más me he sentido contento en confianza, en tranquilidad, en paz, en armonía, en amistad? ¿No? Porque creo que uno que se dedica a eso, porque somos cabareteras, somos, vivimos del erario de este, el showbiz de la televisión, ¿no? Hacemos mucho trabajo y siempre estamos con mucha gente y este tipo de trabajos, este tipo de proyectos siempre te llenan y hacía mucho que uno estaba con eso y después de Top Chef vine a hacer otros tres realities más. Me fui a bailar, me fui a encerrar una casa con 50 personas, me fui a cumplirle el sueño a una niña de 6 años y en esos tres realities, vaya que se trabajó también, pero el sabor que tiene cada uno es muy, es muy exacto con cada uno de los trabajos que uno tiene. Pero bueno, de eso que dijiste, el del baile ganaste. El del baile, no, el de la niña gané, el primero fue el de la niña que fue mi famoso y yo, que fue con Lian y que le ganamos la casita a la niña y ya puede tener una casita que se fue a Guadalajara y bueno, es lo más... Esto es hermoso, ¿no? No, no, sabes que trabajar con niños es lindo, pero trabajar con niños y que tengas todavía un leitmotiv más allá que hacerla feliz en el escenario y ya es tener una casa, tener un sueño, fue espectacular. Y de ahí me fui una semana de vacaciones y regresé y me metieron a los 50. ¿Y ahí cómo te fue? En los 50. Los 50 fue una experiencia que jamás voy a volver a repetir. ¿Por qué? Porque yo no estoy hecho para ese tipo de reality shows. Yo no estoy... A ver, tú me conoces, yo soy una persona que soy muy easygoing, yo no ando buscando el enfrentamiento y es más, yo huyo al conflicto y huyo al confrontamiento. Y estando en los 50, me di cuenta que habían escogido a mucha gente que les gusta hacer eso, les gusta y viven para eso y lo han hecho durante mucho tiempo. Y yo me sentía fuera de tono, me sentía fuera de lugar, no sabía cómo compaginar. Hice muy buenos amigos porque al fin de cuentas fueron dos meses encerrados en una casa todos los días jugando y salvando tu pellejo y tratando de no hablar. ¿Dos meses? Dos meses. O sea, llegaste también casi a la final. Cinco días antes de la final salí y salí porque me dijeron, eres de los más fuertes, tienes todas las cualidades que tienes, tú eres el que más cualidades tiene para ganar. Entonces se fueron contra mí. ¿Ah, también votaban en tu contra? Sí, claro. ¿De acuerdo? ¿Cuando agarraron el telefonito y le ponían? Claro. ¡Chin! Sí, sí, sí. No, no, no. Una cosa. Pero eso no es lo difícil de este tipo de realities. Es lo que se gesta adentro. Es cómo ves que mucha gente tiene una opinión de una forma y luego te volteas y habla mal de ti y por otro lado ves que lo está haciendo nada más por el show. Porque ellos sí están en un personaje o esas personas sí están creyendo que el reality show es una novela. Y para mí, yo hago novelas. Yo hago novelas y yo sé hacer un personaje. A mí me contratas para un reality show y yo soy yo. Yo soy yo sin tapujos porque estoy haciendo un reality show y porque para eso me contratan. Entonces me meto, estoy inmiscuido en este reality en el cual veo que todo el mundo tiene un personaje o tiene algo que aportar y yo soy yo viendo cómo salir de aquí. Entonces fue una locura. Pero siento que fue mi tesis de los últimos cinco años que he estado estudiando. He estado estudiando mucha inteligencia emocional, he estado estudiando mucho, 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 mucho sobre responsabilidad afectiva y lo llevé a cabo. Y fue mi tesis. Y todos los días yo me levantaba, tenía un motivo de vida, un motivo de vida en ese momento y era saber que no era mi realidad, era saber que no estaba viviendo la realidad de la vida de Landa García, sino era un meta-universo y tenía que ser consciente de eso y seguir adelante. Un meta-universo. Me iba a encontrar a Peter Parker. Oye, en cualquier momento, no, 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 una locura. Oye, dime una cosa, es que hay tanto que platicar contigo y de tantas cosas y tan sabrosas que no podemos estar con la garganta seca, ¿estás de acuerdo? Ah, ¿nos vamos a echar un chupirul? No, no, vamos a beber algo... Perdón, Carlita, yo le digo chupirula, un alcohol... Tío, yo también te quiero tanto. Yo también te quiero mucho. Pero no eres mi tipo. Ah, qué mala onda. Ya enflaqué, ¿eh? Ya enflaqué. Sí, pero tengo que... Tú sabes, tú sabes. Está bien, así te hago... Como no soy güerito, te dejo claro, ¿verdad? Está bien, despréciame. Está bien, ¿qué vas a dar? ¿Eh? Eso no lo ha cancelado. Está bien, mira. No, no es que... Oye, este... Pero me dicen por ahí que te gusta el whisky con... Refresco manzana. Refresco manzana. Acá justamente, acá en el Tequilas Whey. Ah, bien. Acá lo tenemos. ¿Tenemos? Listo. Tenemos un barecito aquí. Un whisky. Acá está tu whiskol. Acá tapado para que no se vea la marca hasta que nos patrocine, por supuesto. Que nadie sepa que es Jack Daniels. Ah. Es que no voy por canas porque... Ay, claro. Bueno, pero había... Oh, ¿qué? Bueno, sí, para que paguen. Bueno, igual se animan, igual se animan. Así que voy por el refresquito. ¿Qué significan esas bolas? No, las bolas que nos van a aventar cuando digamos algo... Ahora sí que es como... Que no se pueda decir. Que no se puede decir porque puede afectar... Ya sabes, la monetización o todo este tipo de... Ah, ok. O sea, no puedes decir marcas. No, tú dile lo que quieras. Ford. Décenos mala palabra. Ford. Chrysler. Tampax. Ay, no salen las bolas rojas. No, no pasa nada. Este, YouTube. No, YouTube es la plataforma, exactamente. Este, ¿qué puedo decir? No sé, pero creo que hay copas, ¿eh? Ahorita, estamos viendo las copas. Déjame por hielitos. Ajá. Y el refresquín. Y medio limón, es muy importante. Ah, medio limón, espérame. ¿Tenemos medio limón? Medio limón, sí tenemos. Oye, qué bonito está tu casa. Es el depa, el desmoder, el depa del desmoder. Ah, sí. Acá lo tenemos listísimo, todo para ti. Yo pregunto, ¿es depa de solteros? Mira, a ver, no, 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 no. Lo que pase de ahí, de esa rayita para acá, es de solteros. Lo que pase de aquí para acá. De ahí para allá, donde está la señora, ella sentada. Pero a ver, pero dime una cosa. Hay tres cámaras adentro de este lugar en el cual es de solteros. ¿Las cámaras cuentan? Sí, se friegan. De ahí para acá, todo es, estamos solteros. Ya chingados, muchachos. Y todo es válido. Oye, ¿tenemos limoncito? Ahí el limoncito, espérame. Oye, Landy, yo sí quiero conocer, este... Ah, aquí están los limoncitos, gracias. ¿Y qué? ¿Uso mi manita? Te también te pasé con la manita, con lo que quieras. Güey, yo sí quiero conocer o que nos platiques a todos. Mucho de ti, este es tu espacio al mil por ciento, es absoluto. Este es tu... Mi casa. Tu homenaje, tu casa. Yo sí quiero que nos cuentes un poquito a todos desde dónde vienes, por qué vienes, en dónde fuiste concebido, qué posición tenían tus padres cuando te aventaste. Uy, ahí voy al mundo. O sea, todo a detalle. Creo que mi mamá estaba con las penas hacia arriba. Ok. Así de que... Lo siento, mamá. No, no, un beso a tu mamá. Un beso a tu mamá, muy hermosa. Pero a ver, ¿dónde se conocen tus papás? ¿Fue amor a primera vista? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te contaron? Mira, la verdad es que no ando indagando mucho en cómo, en dónde fui concebido, porque pues me da cringe, ¿no? El saber dónde fuiste concebido, qué tal si te dicen, ay, güey, estábamos en la... en la parte de atrás de la casa de tu abuela y te imaginas ahí, o sea, qué mala imagen. ¿Nurca he preguntado? ¿Tú tienes ganas de saber dónde fuiste concebido? Yo sí. ¿Dónde fuiste concebido? En un cine. Sí, sa... ¿Tú papás echó a tu mamá en un cine? En un baño de un cine. Ay, güey. Por eso amo el cine, yo. Es que ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo, yo también. Pero me gusta más el baño del cine. Yo la paso en el baño de los cines y no irlo a la película. ¿Haciendo? Ahí, ahí estoy. O sea, ¿tú has echado pata en el baño de un cine? No, nunca. ¿Nunca? Es broma lo de mis papás, ¿eh? Ay, Rodrigo, habla bien, ¿en serio? Es broma, broma, broma. Láncenle una bola. Ya no sé en qué momento esto es. No, no dije nada, no dije nada. No les digas porque, ¿sabes qué me trae ganas la señora? Pues... Busca cualquier pretexto para darme un fregarazo. Pues es tu mujer, qué bueno que te tenga ganas. No, ganas de... Ah, ¿de fregar? También es tu mujer. Oye, pero entonces... A ver, pero entonces... ¿Tú conoces con tus padres? ¿Tus papás no se conocieron, no se echaron en el cine? No. ¿Cómo quieres? Se le voy a preguntar a mi mamá que dónde tuvo relaciones sexuales con mi papá para conseguirme. A lo mejor, Diego, nos fuimos de vacaciones a Ixtapa y regresé a la embarazada. Eso es clásico, está bonito. ¿Ya tiene? Ya tengo, te estoy quitando el tuyo. Ah, perfecto. Mis papás se conocieron porque data un México de 1970 y qué. Mi mamá, 68, como en el 79, 80, este... Bueno, mi papá vivía en una calle, evidentemente, en una casa. ¿De la que vivía? No. Sí. ¿Sabes qué? Con ventanas. Me suena. Bueno, pero en esa casa había una vecina. Mira. Ay, me estoy hundiendo. No soy así de estúpido. Me refiero a que... También empezamos a meterle... Me refiero a que a la voz de la casa. Me das a adivinar. Y afuera había pavimento. Sí. Ok. Y poses de luz. También. Ya sé dónde vivía tu papá. Ya sé dónde vivía tu papá. ¿En dónde? Pues en la casa. Bueno, esa vecina resultó ser mi tía. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Ahí va la historia. Mi tía, que es la... Mi tía es la hermana de la mamá de mi mamá. O sea, la mamá, la hermana de mi abuela, la hermana de mi abuela... Ajá. La hermana de mi abuela tenía tres hijos. Bueno, tenía tres hijos. Entonces, la hermana de mi abuela, que es mi tía, con su esposo y sus tres hijos vivían al lado de mi papá. Entonces, mi papá convivía con los hijos de la vecina, porque eran de la edad. Entonces, eran como el grupito. Ok. Y entonces, mi papá un día va y se encuentra en la casa de la vecina, que es mi tía, a mi mamá, que es la prima hermana de estos tres hombres de aquí. Oh, ya, ya estaba de visita. Ajá. La prima. Porque eran primos hermanos. Ok. Entonces, mi papá se engancha a mi mamá, se enamoran. Bueno, no sé si se enamoran, pero pues tienen relaciones. ¿De qué edad? Y pues se tuvieron que casar. Pero ya viste, entonces fue en la casa. No sé si fue en su casa, la de mi mamá, la de mi tía. Yo veíamos un perímetro. En la vecina, sí. ¿Y hay un perímetro? Hay un perímetro. En donde uno dice, ah, Alcaldía Coyoacán. Ok. Dejámoslo ahí, dejámoslo ahí. ¿Coyoacán? Coyoacán ese. Coyoacán, Coyoacán, Coyoacán. Entonces, ahí fue. ¿Estaban chiquitos? Sí, pues sí, mi mamá tenía 17, mi papá 18. Pues la mera edad de la calentura. Pues sí, ve aquí. La mera edad de la hormona. Entonces, pues nada, pues se empanzona mi madre y sí, empiezan a andar con mi papá y se quieren mucho y son como que se divierten y pues que los casan, ¿no? Porque pues oye, se tienen que casar. Bueno, pues sí, me voy a casar, nada más que nos adelantamos. Le comió la torta antes. Ni modo, se la vi. Se la vio. Se la vio. No dije nada, ¿eh? Yo soy muy respetuoso con el tema. Con mi madre, mi santa madre. Con tu señora madre y tu padre. Y pues nada, empiezan a tener una relación, se casan y en aquí, 37 años después. 37 años después, se casan y, a ver si se lo... Ah, que le falta eso. Fíjate que nunca lo he probado así como lo estás sirviendo, ¿eh? ¿Por qué esto parece? Ah, es que es light. No, no es light, es light. Es light. Ah, no, espérate, tengo... No, está bien, está bien. Si ya le vamos a echar las calorías, nos echamos, nos ahorramos del light. ¿En serio? Pues sí. Bueno, tú, pues le entregamos el light. Oye, bueno, ok, y se casan. Yo estaba en antibiótico, me van a hacer que se me corten la... Mira, mira, que se nos corten hasta la leche. ¿Qué importa? ¿Hace cuánto? Ay, yo pensé... ¿Traes a los trozos todavía? No, yo... Ah, eso fue más naco de lo que yo pensé. ¡Eso, José! Mira lo que bueno. Oye, salud en serio, por el placer de que estés acá. ¿Sabes cuánto te quiero? Y puras bendiciones para ti y toda tu gente en tu vida. qué cosa buena, delicioso. ¿Sí se amó? Sí, sí, sí. A ver, también le pago con los que me dicen, ay, es que, ¿cómo tomas whisky con manzana? También me gusta tomar un whisky bueno en las rocas, pero me gusta echarme y me chupere como el calimocho. Espera, te tienes bondita, ¿eh? Y con el limoncito también. Ajá. Ve, te está entrando muy bien. Y también estoy disfrutando la bebida. Qué bueno. ¿Nos sentamos? Así ya me pusiste incómodo. No, no, vamos a sentarnos. Vente para acá. Vente para acá. Siente usted, por favor, mi invitado querido. Y pues así la situación. Y entonces, ahí, su padre se casa, naces tú, y luego ese animal ya tenía otro bebote, que es tu hermana. Hasta dentro de 10 años, 10 años después. O sea, yo estoy, yo fui, yo digo que yo fui hijo único 10 años. Literalmente, porque hoy en día, hasta que yo cumplí 10 años, fue de mamá, por favor, quiero un hermano, una hermana. ¿Tú pedías? Sí, hasta los 10, se embarazó mi mamá. Me acuerdo perfecto, mi mamá se embarazó a sus 27. Ajá. M 38, bueno, 37, y así, mira, sin ningún tipo de descendencia. Lo que eran las cosas antes. Se embaraza, nace mi hermana, y nos llevamos 10 años de diferencia. Entonces, es una, bueno, supuestamente cada 10 años es una generación, ¿sabes? Por eso es que vivimos como si fuéramos hijos únicos, ambos. Porque también, ella nace, nos llevamos 10 años, ya soy como un preadolescente, ella es una bebita recién nacida, y ella a los 8 años se va a vivir a Morelia con mis papás. Y yo me quedo en México a los 18 años. Entonces, digamos que convivimos juntos, 8 años, mi hermana y yo, ella se va a Morelia y pasa 10 años en Morelia con mis papás porque ellos deciden dejar la vida de la Ciudad de México y se van a un lugar más tranquilo, ya sabes, sueño de provincia. Pero, espera, esos 10 años de hijo único, ¿cómo fueron? esos años de 10 años de hijo único, yo recuerdo mi infancia muy divertida, muy divertida, yo tenía muchos amigos, era un niño sano, era un niño, sabes, de que se iban con sus amigos al parque y se perdía hasta las 6 de la tarde en la bici, en la avalancha, en los patines, jugando guerritas, jugando todo, o sea, yo fui un niño muy activo con sus amigos, sus compañeros de la escuela, muy familiar, o sea, creo que tuvo una infancia muy linda, una infancia, una infancia pubertad linda, 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 linda. La escuela normalita, la escuela normal, nunca me gustó la escuela, no, nunca me gustó, o sea, no iba mal, pero yo era un chavo de, bueno, yo era un niño de 7, 8, sí, no, y hasta ahí, y a mí no te necesitaban, con 7, 8 me decían, ¡ventos campeones! o sea, sacaba 9 en ciencias naturales, o sacaba 9 en deportes, ¿sabes? o sea, que me gustaban esas cosas, pero todo lo demás, me da la flojera, la escuela, a ver, no estoy diciendo que no tengas que ir a la escuela, porque evidentemente uno tiene que prepararse lo más que puedes decirte, ¿no? Pero me refiero a que yo era muy activo, yo era muy activo, yo era muy distraído, no me gustaba estar sentado, yo estaba en una escuela tradicional, entonces también era súper flojera para mí, el estar 8 horas, poniendo atención, dictando, tacatá, hoy en día, ya que hay este tipo de diferentes educaciones, ¿no? Que ya la Montessori, que ya la Waldorf, que ya la catacatacatá, está padrísimo, porque ya puedes entender cómo es tu razonamiento, la constructivista, ¿no? Que saben cuál es tu área, cuál es tu área, y te debes desarrollar. Si eres kinestésico, si eres visual, si eres auditivo, si eres, hay un sinfín de cosas. Si tienes TDA, que ahora está por todos lados el TDA, a mis 35 fui al doctor, me hice exámenes, fui al psiquiatra y tengo déficit de atención. ¿TDA? Claro. ¿TDAH o TDA? Medicado. Yo estoy con Concentra, yo uso Concentra todos los días de mi vida, ahorita lo dejé porque decidí yo dejar el medicamento después de un cierto tiempo, pero ahora entiendo el por qué yo era tan imperativo de chavito, por qué no me gustaban tantas cosas, por qué yo era como muy, pues muy piquice lo que yo quería y lo que no. Déjame decirte una cosa que acabas de tocar un tema muy importante porque existe esta tendencia ahora de verdad que cada vez a muchos más y te lo digo yo como papá, a muchos más jóvenes y niños en las primarias, secundarias que están detectando justamente el TDA y no les agarran la onda y me incluyo, de pronto dices, ¿será? No, son pretextos, no, siguen muy estigmatizados. Cuéntame un poquito de eso, entonces, ¿cómo lo tomas tú? ¿Qué su quieres saber? A los papás para que lo entendamos, lo quiero escuchar de ti. ¿Qué es lo que está pasando? Que hoy en día seguimos estigmatizando muchas enfermedades mentales y enfermedades mentales de alto calibre, ¿no? O sea, y me estoy metiendo ya en temas de depresiones, de ansiedades, que hoy en día está a flor de piel, ya hay un día mundial de la depresión, ya hay un día mundial de la salud mental, ya se está tomando en cuenta eso y antes nos tiraban de locos, nos tiraban de desmadrosos, nos tiraban de que éramos tontos y no entendíamos ciertas cosas en la escuela porque no había esta sensibilidad para entender a los niños. Ya que yo y eso, está padrísimo, ya que yo pude entender a mis 30 y tantos años que tenía un déficit de algo, pues no pasa nada, pastillita y te alivias, te alivias, ¿por qué? Porque es un tipo de enfermedad, o sea, y está bien trillado que lo digan, si te doy la garganta vas al doctor, te doy una pastilla, si te doy las piernas vas al doctor, te doy una pastilla, si te doy la cabeza vas y tomas algo, si traes algún problema mental con una solución, así sea, que te falta litio porque tienes lo que necesites, pues te lo tomas y dejas tú de juzgarte del que, ay, me tengo que tomar pastilla porque estoy mal, bueno, pues así es la vida, así es la vida, la medicina está para ayudarnos a nosotros y yo lo que hice fue eso, yo estuve tres años con el medicamento sin parar, subiéndole dosis cada vez hasta que llegue a mi dosis necesaria y vi cómo estaba mi cuerpo, cómo estaba mi mente, cómo yo me estaba desarrollando con el medicamento y entonces, sabiendo cómo es Lambda con este, en esta claridad, me quité poquito de un medicamento y entonces ya estoy tratando yo, y obviamente es el doble esfuerzo porque estoy tratando sin medicamento de llegar a este Lambda sano mentalmente, entonces sí, obviamente es más cansado y tienes que estar más en el aquí, el ahora y el cómo te encuentras para poder llegar a Lambda con medicamento que no tiene, entonces, estaba complicado pero estaba padre porque también pues tú empiezas a saber cómo tratarte y cómo ¿pero lo decidiste tú o junto con el psiquiatra? Ah, el psiquiatra lo manda el chorizo pero me lo decidió. A ver, entonces tú estás obviamente se lo comenté y me dijo pues míralo, claro que lo puedes hacer porque yo uno de los miedos que tenía cuando me empecé a medicar fue es que no quiero tener medicamento toda mi vida, después lo entendí que pues ni modo, si así va a ser, así va a ser, es como el que toma para la presión, mismo que no te lo tomas porque no quieres tomar medicamento toda la vida, pues se lo tienes que tomar, pero entonces lo comenté y le dije, oye, hay una forma en que podamos irnos liberando nuevamente de esto, me dijo, claro que sí, claro que sí, paulatinamente ya que llegues tú a tu nivel de conciencia en el cual sepas cómo reacciona Lambda a todos los distintos mensajes que te da la vida, lo puedes tú alardear, ok, así dice, pues está cool que pueda acelerar un poquito a veces y me entra hacia acá, pero es control mental completamente y es resiliencia y es todo lo que quieres hacer, está padre. Entonces, a nosotros los papás cuando detectemos algo nos dicen, hay que tomarlo en cuenta, hay que hacer caso, hay que hacer una revisión, a lo mejor por rutina. Muchas veces, tengo conocidos, ¿quién es una, sé que está buena la uña? Las papitas. Hay papitas, ¿sabes qué es lo que está cañón? ¿Qué? Que muchas veces nosotros mismos nos hacemos bien y me refiero a, a ver, tú eres papá, ¿no? Y dices, no, mis hijos son súper sanos, ah, sí, es panseanos, chido, oye, pero mi hijo como que no se relaciona bien con otros, ah, no, no, es porque taca, taca, o sea, siempre, claro, claro, estás cubriendo o no te responsabilizas de lo que puede llegar a pasar. Tengo unos conocidos que su hijo, desde chavito, tenía algún síntoma de que era o un poquito, tenía como Asperger o tenía como un poquito de, de ser introvertido, entonces, no sé, genera como algún tipo de enfermedad mental y yo se los comenté, le dije, oye, tu hijo tiene esto y esto y esto, no, 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 es que su papá no lo acepta, no acepta, ¿qué? No, pues que tiene, Asperger, pues que no lo acepta, ¿por qué no? O sea, ¿qué tiene, qué tiene malo aceptar que tu hijo tiene un problema así y si se acepta lo llevas como un especialista y empiezas a trabajarlo, sí, no, 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 pero es muy duro para él, es muy duro para él, ¿por qué? Si no es la vida de él, es la vida del niño que le tienen que ayudar a solucionar, entonces, terapiando al papá, ¿no? Mi amiga que es la esposa pudieron lograrse y el papá se dio cuenta que aceptar que su hijo tenía algún problema lo pudo ayudar y el día de hoy el niño se desarrolló mucho mejor, ya tiene una escuela particular, ya tiene como muchas cosas o muchos lineamientos que lo están haciendo mejor persona, ah, gracias, pero entonces, tú como papá te pones estas cosas en la cabeza para decirnos hijos perfectos no necesitan nada, no debería ser un tabú, pero eso es solamente generacional, generacional, y ahorita los chavitos, estas generaciones que ya están llegando a desplazar un poquito lo que está, la ideología que nosotros hemos tenido desde que crecíamos por nuestros abuelos o papás, ya se está quedando atrás, o sea, ya tenemos un poquito más de temas de inclusión en cuanto a todo, inclusión, inclusión en general, está padre, está padre que ya vayamos cambiando esa mentalidad y nos demos cuenta y seamos permisibles, permisibles, permisivos, permisivos en poder ayudar y no estigmatizar lo que está pasando. Claro, y además, bueno, como dices en otros tiempos, y también cuando tú estabas chiles, que no es hace mucho, que quede claro, no existía tanto conocimiento dentro de la terapia, los especialistas, medicamentos, no lo sabían, tal vez, y hoy por hoy, los hay, hay que aprovecharlos, completamente, pero en total, la escuela por eso, es una de las razones que no te, no te gustaba, fíjate, yo no sé si tenga eso, tendría que ir yo con un, seguro, ay, ¿Rodrigo tiene déficit de atención? ¡No! ¿Es en serio? ¿Tú crees que yo tengo? ¿Me lo estás preguntando en serio? Palabra que sí, palabras, ¿cómo crees? ¿Es en serio? Estás bromeando. Rodrigo. ¿Me lo juras? ¡Claro! ¿Yo? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Ay, la señora! O sea, a ver, no, es que el déficit de atención también tiene un parámetro muy grande. ¿De qué estamos hablando? ¡No es cierto, programa! ¿Algo que decís, Cualita? A ver, ya en serio, me interesa muchísimo, yo voy a decir por qué me interesa. Primero, yo a ti de verdad admiro mucho cómo te gira la rodilla, te considero una persona súper inteligente, eres una persona muy clavada, eres una persona muy informada, entonces, si me lo estás diciendo en serio, aparte es una persona que sí, se ha clavado a enterar, o sea, eres una persona informada e enterada, ajá, si me lo estás diciendo en serio, quiero que me digas si es bromo o es en serio. No soy doctor, güey, pero sí, o sea, ¿por qué lo dices? A ver, ¿por qué? El, no, a ver, no te estoy, no te quiero, no, me intriga, me intriga, no, cero, cero. Mándale a la psiquiatra, mándale a la psiquiatra. No, me intriga, me intriga, ¿qué me ves? Tu personalidad, tu, tu agilidad mental, tu, tú eres una persona que tiene 10 mil cosas en la cabeza y haces todo lo posible por hacer las 10 mil cosas al mismo tiempo y te he visto, güey, que tienes el canal en Las Vegas, que tienes que producir 5 programas para un canal, para el canal en la mañana pero otros 5 en la tarde pero tienes entrevista con tal pero entonces haces el desmodel pero entonces tienes la obra de teatro pero entonces voy a hacer más casting porque entonces tengo que mandar a esto, oye, estoy firmando entonces a dos cantantes, o sea, eres un todoloco y todo lo haces bien y todo lo, y todo te empeñas en hacer lo mejor que puedes. Eso es déficit de atención porque seguramente hay algo que tú le pones madre de importancia y sé que hay algunas cosas que te valen madre, ¿qué vale madre? Vestirte o ponerte algo que combine con, o sea, tú eres muy, yo no voy a así canalizarte pero es un parámetro pero el débil de atención tiene un parámetro muy grande, güey. Cuéntame, cuéntame, ¿ves el icono rosas o amarillo? Ahí está, ahora sí ya. Continúa. A ver, tu mamá, ¿cómo es la relación con tu mamá? Vea al psicólogo. Entonces, pues sí, creo que no es que seas de cierta forma hay un parámetro enorme en el cual puedes tú encajar en ese tipo de déficit de atención, por ejemplo. Ay, qué vaciado, no me lo había imaginado pero fíjate, me voy a achicar, no está de más que en algún momento todos caigamos en un psicólogo. A ver, el psicólogo es de planta. Todos. El psicólogo es de planta, güey, nadie tiene que estar loco para un psicólogo. El psicólogo, tengo un chingo de problemas, no tengo cómo pagar la renta pero entonces tengo que pagar copel, pero entonces tengo que pagar esto en la tarjeta y te asfixias con tus mejores amigos te van a decir, ay, si la mino. No, ve con alguien y te diga, a ver, soluciona, soluciones, soluciones a corto plazo, soluciones y digo, yo he estado terapia toda la vida porque he tenido muchas cosas en mi vida por cual tener terapia, pero está bien, no está mal. Qué bueno que haya alguien y qué bueno que te escuchan. Claro. Y qué bueno que haya esa ayuda. Y así el psiquiatra, güey, no, es que si te funciona, si te sientes bien con lo que tienes y no te está mermando tu estadía en esta vida, o sea, güey, si puedes hacer 25 proyectos a lo mismo tiempo, órale, dale. Pero qué tal, si sí, yo creo que está bien ir. Yo creo que nada más, así por no dejar, está bien ir a psicólogo y de pronto a un... Bueno, güey, el psicólogo ya te encaminan al... Vete a hacer ángeles, vete a cuarzos, vete a hacer bombas, vete a fumar. Todo ayuda. No, ya la dejaste. ¿Ya la dejaste? Otra vez, pero si tú me la sugieres otra vez, güey, le entramos en eso. Nada más medicinal. Nada, nada, sí que nada, pura medicinal. Oye, bueno, entonces, el Amdita, el Amdita es muy feliz, sus 10 años, padrísimo, consentido, hijo único, consentidores también. Me perfilé desde chavito, desde esa edad, desde los... del 1 al 10, me perfilé mucho en el arte. Yo era muy manual, entonces, siempre estaba yo o cantando o haciendo marionetas en la casa o estando en los festivales de la escuela. En todos. Yo quería estar en todos. La obra de teatro, la pastorela. Pintando, haciendo, o sea, yo era muy, muy, muy creativo en un manual, me gustaba eso, estaba en la estudiantina, entonces cantaba en la estudiantina, estaba en el coro de la iglesia, pero también me iba a patinar a Cuemanco 25 kilómetros, o sea, yo era muy activo y muy creativo. Del 1 al 10, mi hermana se va, me quedo aquí hasta los 18, yo empiezo a estudiar teatro musical a los 14. ¿Pero tú te quedas aquí con...? O sea, yo me quedo aquí hasta los 14, o sea, estoy todavía con mi mamá, mi mamá, mi hermana, mi papá y todos, hasta que yo cumplí 18. Ah, perfecto, ¿qué contó? Ajá. Desde los 14 empecé, yo estudié teatro. ¿Por qué? Por azares del destino. Azares del destino, yo estaba en la secundaria, en la tercera secundaria, tenía yo acá. ¿Qué escuela era? En el Instituto Simón Bolívar. Espérame, ¿cuál? El de Eje 8. Otra vez, espérame, íbamos a la misma escuela. Tú vas a la misma escuela. No es cierto. Te lo juro, ahí en Popoceté. Sí, sí, ahí iba yo. ¿Es en serio? ¿Te lo juro? Ah, pues ahí iba yo. No, me digas. Sí. Obviamente yo, muchos. No, muchos años más. Más. Muchos. De hecho, era un campo eso, Había pastizales. Qué simpático. Ay, con las vacas, güey, lo que estaban construyendo los ladrillas ahí, el señor José. Pues ahí estaba yo. Yo en la escuela, bueno. ¿Y entonces qué pasó? Y entonces estaba yo ahí y me encuentro con, yo era el nuevo en la escuela y me encuentro con un chavo que compagino mucho con él, me quedé perfecto y se vuelve mi mejor amigo, ¿no? A los 14 años. Mi mejor amigo, René, poca madre, el güey también era muy manual, entonces era artista y pintado. ¿Vos a René? ¿Ya lo has visto, René? René es de mis mejores amigos todavía. Tenemos 25 años juntos. qué buena onda eso. Y entonces él me dice que él está en un grupo de teatro musical los sábados y me dice, ¿quieres entrar? Vamos a hacer audiciones porque cada tres meses hacemos teatro y vamos a montar vaselina. Y yo, puta, ¿qué es eso? Teatro musical, o sea, ¿de qué me hablas? Pues vamos, pues vamos. O sea, ahí voy, mamá, quiero ir un sábado a ver a la condesa a ver de qué pitos toca la iguana. Y yo, llego y se me hace padrísimo. Era un grupo de puros chavos, bueno, niños, estudiando teatro musical. Vamos a montar vaselina y ¿qué es eso? Tienes que cantar, tienes que bailar, tienes que actuar y ¿cómo le haces? Bueno, pues ahora le va. Y empiezo a estudiar teatro musical. ¿Te encantó? Entonces, para hacer teatro musical me empezó a gustar tanto que quería ser mejor y mejor y mejor y entonces empecé a estudiar de lunes a viernes baile. Baile y actuación. Entonces, empecé a estudiar yo de lunes a viernes en el Centro de Educación Artística Tercera Llamada. Ya hasta el 20 se cayó. Tercera Llamada. Pero mis maestros... Hay actuación y baile. Manuel Martín que estuvo en teatro musical toda la vida. Sí, sí, sí. Elige Escalante que estuvo en Cachuncachunra-raya, daba clases. También. Fernando Espinosa que también estuvo en Expreso Astral. A todos mis maestros era gente de teatro musical de antaño. Profesional. Entonces empecé a estudiar a la par baile y actuación. Rodrigo Caero, este... ¿Qué te puedo decir? O sea, montábamos clases de actuación de improvisaciones. Estudié ballet, estudié contemporáneo, estudié jazz, estudié jazz de barra, estudié tap. ¡Órale! ¿Todo eso? Todo eso de los 14 a los 18. ¡Un chorro! Entre los 14 y 18 que estudiaba, también empecé a actuar y empecé a hacer cositas de teatro musical infantil. Hice muchas obras de teatro musical infantil. ¿Y hiciste vaselina? Hiciste vaselina escolar, pero ya más profesionalcito. Este... Pues empecé a trabajar y a los 18 mis papás deciden irse de México. Se van a Morelia, se llevan a mi hermana, se llevan a todo mundo. Yo me quedo viviendo solito acá. ¿Y Morelia por el negocio de tu papá? Porque le gustó a mi papá Morelia. Le dijo que era una ciudad con oportunidades. En aquel momento. Ajá. Y siguen igual. O sea, apenas acaban de abrir el túnel al Tozano de 25 años después, señores. Bueno, siguen en la oportunidad. Morelia es un lugar hermoso. Morelia es una ciudad divina, divina, pero lamentablemente se vive del turismo un poco, de la gastronomía, sí, pero falta mucha, mucha gente. Entonces, al fin y cuentas, se fueron para allá, fueron felices. ¿Y tú cómo te quedas? Yo me quedé acá porque empecé a estudiar en la escuela de actuación del Cefac. Hago una audición, me quedo en el Cefac. El Cefac es la escuela de Beazteca. Y a los 18 arranco ahí. Entonces, ¿cómo es la audición? ¿Cómo fue la onda? ¿Cómo llegaste? Híjole. Porque yo me hice las de Televisa que eran unas colas enormes para el Cefac. ¿Cómo es acá en el Cefac? ¿Cómo? ¿Yo? Uno llega, uno manda su... No tengo idea. Que yo estaba haciendo un casting ahí en esta castingera que está en la Coyoacán que todo el mundo hemos ido para un casting de chocolate? ¡Hershey's! Sí, va a patrocinar, va a patrocinar. Y me voy a la cosa esta y llega como una chava alta, guapetona y me dice, oye, tú estás muy guapo. ¿Quieres hacer audición para la escuela de Terazteca? Yo ya había huido de la escuela de Terazteca porque X de la vida. Yo, ah, pues sí, pero no te interesaba la televisión. Tú estabas enamorado de la comedia musical, teatro musical, comedia musical, baile, show. Claro, comedia musical. Yo quiero ser un bailarín cañón y quiero llegar a Broadway. Me fui a Broadway, me fui a estudiar, me fui a tomar un curso de jazz de barra y de fossey. ¿Antes de... ¿Durante ese periodo de cuatro años? A ver, cuéntanos eso. Padre, pues mis papás se nos gustaron mucho. Se nos gustaron mucho para darme lo mucho o poco que yo podía tener. Y cuando yo estaba estudiando teatro musical, se abre un curso, o sea, la academia, pues hace como una sinergia con el Broadway Dance Academy para quien quiera tomar un curso de jazz de barra. O sea, había como muchos cursos diferentes y el que a mí me gustó era jazz de barra que era como jazz con ballet porque estaba muy metido en eso. O sea, el jazz en la barrita, pero jazz. Pero con ballet. Ok. Y fossey, Bob Fossey. Sí, sí, sí. ¿No? Lo ubico. Y pues que lo quiero tomar, pues lo vamos a tomar, papá, cuesta tanto, por favor, por favor. Bueno, pues hagamos un esfuerzo entre todos y me lo pagaron. Me fui para allá y fui muy feliz. Un mes. Un mes. En Nueva York, súper experiencia. Padrísimo, padrísimo. Y ya me regresé. Te guste ver teatro, obviamente. Sí, claro, claro, claro. ¿Ya habías ido a Nueva York antes? Esa fue la primera vez que fui a Nueva York y fue una locura. En Nueva York, la verdad. Con la primera vez que llegas a Nueva York. Y más, si te quieres dedicar a eso, si eres de los que... Abrumador. No sé, tu vida es, quieres estar en un escenario en Broadway, llegas y dices, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Sí. Pero ya pasó, me invitan a la casa. Raro que no tuvieras que vivir allá. No, también uno es muy consciente con su vida y uno es muy consciente con lo que tienen que hacer y tienes que prepararte y mi escuela está bacán, mi papá, o sea, estás chavo, pero sabes tus limitantes. Regreso y me voy a hacer y que me quedo. Entonces, bueno, pues ya me quedé. ¿Pues qué quieres? Pues si quiero, no es una oportunidad porque es meterte en una empresa de televisión y pues a lo mejor te vas a hacer televisión, pero bueno, voy a seguir haciendo teatro, órale. Ya tienes experiencia como actor, entonces la audición fue algo... Sí. Ya rutinario, cotidiano. Fue ideada, hacer una escena, cantar una canción, cuáles son tus directores, qué esperas de la vida y me quedé a un prepedéutico. El prepedéutico duraba 30 días. Eran 60 personas y de esas 60 personas del prepedéutico entraban 30. Estoy hablando de unas clases de actuación de hace 20 años en las cuales todavía estaba muy presente Margules, todavía estaba muy presente Luis Ibarra en aquel entonces, estaba muy presente Héctor Mendoza, que son altos directivos y altos personalidades del teatro. Sí, son estándares del teatro en México. del CUT, de la UNAM, de Casa del Teatro, que son fuertes y que son de latigazos y que son de no te paras bien, cachetadón casi casi. No, y que crean un estilo y una generación. Completamente. Entonces fue muy, muy difícil, muy, muy difícil. Sufrí, lloré, muchísimos ese mes, ese mes, si no te parabas en la posición correcta, yo tenía que estar, imagínate haciendo, había un ejercicio que tenía que estar estando así, haciendo uno, dos, esto, tres horas. ¿Tres horas? Tres horas. ¿Para qué? Resistencia. Porque la vida te va a poner muchas trabas y si no tienes resistencia vas a abdicar. ¿Eso era para teatro? Claro. Y punto, punto al frente, posición cerrada, punto al frente, estás así. Tienes que estar viendo así, sin así, sin así, sin así, no, así, una hora, hora y media. Si te mueves, si te empiezas, si te mareas, y te caes, te corren. O sea, ese eran los entrenamientos del teatro de hace mucho. A ti seguramente te tocó algo así. No, no, así militar, así no. Claro, ese era el pensamiento de hace muchos años. Estaba fuerte. O sea, yo me acuerdo una que yo llegué corriendo porque todavía estaba acabando mis exámenes finales de la prepa cuando estaba haciendo el prepedéutico. Entonces yo corría, yo iba a la prepa de 7 de la mañana a 2 de la tarde y corría a Televisión Azteca para empezar el prepedéutico de 3 a 6. Yo me acuerdo corriendo, voy a llegar a mi clave, puto al frente me quedo y de la agitación empiezo a sudar. Entonces me empecé como corrí toda la estación para llegar temprano porque si te cierran la puerta, te corren, empecé a sudar. ¿te corren? O sea, ahí no había de que no, 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 ahí te corren. Ahí te decían, es usted un... se va porque ya está tarde. Porque tienes que tener el rigor de llegar temprano. Un llamado o al teatro. Al trabajo. Así. Es muy extremista, es muy extremista, pero yo arropo y acepto mucho lo que me hicieron porque también... No, me gusta. Soy la persona que soy y yo no llego tarde en ningún lado y yo las cosas que tengo que hacer y yo sé que si voy a esperar 3 horas, 20 horas, pues se van a esperar porque así es la vida. Entonces yo me acuerdo que iba corriendo ese día, llego a punto de frente, empiezo a ver hacia el punto fijo y empiezo a sudar, me empieza a dar comezón, pero entonces me empieza a dar ansiedad la comezón del sudor. Me empiezo a desmayar. Las piernas, ¿sabes qué? Empiezas que dices, voy a desmayar. No, 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 no. Se acerca el maestro que me está viendo que estoy, o sea, se me está viendo a blackout y me dice, si usted se va, lo corro. No, qué perrucho. Y yo, pues no sé de dónde apreté el nesni que me hizo casi, o sea, no le decí las uñitas de los pies, ¿no? Y me quedé, o sea, no me caí. Pasó el mes de prueba y me quedó la carrera y ya somos, éramos 30 personas y el de la carrera después de tres años acabamos 16. Wow. ¿Qué época era? ¿Quiénes eran tus compañeros? ¿Alguien que conozcamos? Ferca. Ferca, tu comadre. Mi comadre, Ferca, mi comadre Ferca. Eric Chapa, creo que todavía está haciendo cosas. Stephanie Zickman, que Stephanie Zickman la n***a, o sea, si decíamos, hizo la monja en Hollywood, hace Anabel, Anabel la monja, una cosa así, se fue a Hollywood, le fue muy bien, se fue allá. Eric Chapa también estuvo haciendo cositas, Patrick Fernández se fue a Alemania, era productora en Alemania, ella hace cosas en Alemán, pero aquí que estamos vigentes en México, poquitos, o sea, Ferca y yo les puedo decir que somos los más activos. ¿Estás de acuerdo que no es fácil? No, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Residencia. de las más difíciles que hay en este mundo. Y de suerte y de saber cómo moverte y de tener conocimiento de lo que haces y empecé a hacer televisión a los 18 y no paré, no paré, no paré, empezó a hacer ¿qué época era de la Azteca? 2007. ¿Ya tenía esa fuerza? Sí, claro, nosotros estábamos justo terminando, cuando yo empecé a hacer telenovelas en Azteca, estábamos acabando con Amor en Custodia, que Amor en Custodia era un boom en televisión azteca. Fue una locura. Amor en Custodia y todavía estuvimos con Montecristo. ¿La primera cuál fue? La tuya. Se buscó un hombre, que se buscó un hombre, fue una novela, era una miniserie que producía Genovea Martínez que la amo y la adoro y era una miniserie de 20 capítulos. Nos fuimos a 280 capítulos. Del éxito, de 20 a 280 capítulos. Un año y medio. ¿Pero cómo llegas ahí? ¿Cómo te hablan? ¿Cómo dicen? A ver, este muchacho... Cosas fortuitas. Cuando tú estás estudiando en televisión azteca, cuando estabas estudiando en Cefac, tú pagabas piso. O sea, tú tenías una beca, no te cobramos la educación, pero tienes que trabajar para nosotros y no te vamos a pagar. Tú estás colaborando con tu educación. Bueno, entonces, también te servía para irte fogeando. Entonces, te daban que un capítulo que quedaban las mujeres, que un capítulo de A Cada Quien Su Santo, que un capítulo de La Vida Es Una Canción. Si te veían ya con mucha actitud y ya no estabas tan... pues te metían a novela y decías algo. Y así fue como te empiezan a meter, ¿no? A que vayas fogeándote y a que pasas trabajando. Y empiezo a hacer un proyecto con Genoveva que se llama Igual y Sí, que estábamos... Todos los chavos de Azteca en ese entonces. Estaba Rodrigo Zurita, Jiromi, que en paz descanse. Estaba Fernando Noriega, Sofía Lama. Estaba... Bueno, estaba yo, estaba Lucía Leiva, estaban... O sea, un montón de gente de puros chavitos de Azteca. Estabamos tres meses grabando y en tres meses grabamos, 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 grabamos y dicen, bueno, ¿qué creen? No va a salir al aire. ¿Cómo? Pues sí, tu primer breakdown porque no va a salir al aire por cuestiones de lo que tú quieras no sale al aire, pero pues todo lo que grabamos se va a la basura. ¿A la basura? Pues sí. Pero bueno, no se preocupen, va a haber más cosas. Ya se ha encajado. Sí, pero estamos frustrados todos. Me voy a grabar un comercial de Telcel, que fue el primer comercial que hice. Llego, estoy grabando comercial y me habla la producción de Genoveva, de Oye, Lambda, estuviste con nosotros tres meses grabando, pero qué pena que no se dio, pero tenemos un papel para una serie que se llama Se Busca un Hombre, serías hijo de Andrea Noli. ¿Le entras? Pues sí, muchas gracias. Nada más que, ¿cuándo? No, pues qué has pasado mañana. Le dije, wey, estoy en Huatulco grabando comercial, llego en tres días. No, pues es que tienes que estar aquí. Le dije, estoy grabando, o sea, estoy grabando, si quieren, aguántame. Bueno, terminó comercial. El interés tiene pies. Regreso a Televisión Azteca, literal, llevo las fotos de, ok, esta es tu mamá, Andrea Noli, mucho gusto, Lana, sí, Lucía, tacatá, foto, 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 ok, ok, empezamos a grabar mañana. ¿Qué es esto? Ok, Se Busca un Hombre, ha sido un par de aguas en mi carrera, porque fue una novela que la vio muchísima gente, que todavía tenemos los picos en un rating de 26 puntos en Azteca, y teníamos, yo me acuerdo que teníamos que tener seguridad en los campers, o sea, como te pasó con soñadoras, como te pasó con todas esas cosas que eran una locura. Estuviste en soñadoras o no? Yo no salí en soñadoras, pero bueno. ¿Cuál estuviste? Que estuvo así. Sigue, sigue, sigue. Bueno, ¿cuál era? Una de esas. Sí, sí, dámela, dámela. No, ¿por qué? ¿Cuál era? De esas, de esas. Amigas y rivales. Amigas y rivales. Güey, que la gente se agotinaba y era de los campers se movían, así nos pasaba. Entonces, yo tenía 19 y era, ¿qué está pasando? Qué locura, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, pero nunca, o sea, nunca me subía a ladrillo ni nada porque mi familia estaba haciendo conmigo, yo sabía lo que estaba haciendo, o sea, fue como muy lindo, me arropó muy bonito el medio y ya empezó la vida. ¿Y cuánto duró la serie? Un año y medio. ¿Y el personaje recurrente estuvo en toda la serie? Sí, sí, se acabaron muchas de las historias satélite y se enfocaron en mi historia con la historia de mi familia y se hizo un boom con esa novela. Fue padrísimo y me encontré, pues ahora sí que con todo el aprentice, tú lo que ves en la escuela no tiene nada que ver con lo que ves en el foro y cómo vete en pequeños detalles, hasta no cubrirte con la cámara, cúbrete, pues descúbrete y la luz y esto y lo otro y cómo la réplica y cómo no usar, cómo tener esta cosa de improvisar con tus compañeros. O sea, eso fue una escuela para mí enorme, Andrán Oli fue una gran, gran, gran maestra. Linda ella, ¿no? Es una chumelada mujer, Luis Miguel Lombana que fue mi papá que es un actor divino, Lucia Leiva que fue mi hermana, o sea, los recuerdo, Víctor Sibeyra, o sea, creo que los recuerdo con mucho cariño y me dieron la escuela que yo tengo hoy de actuación. Y en ese momento, ¿qué pasaba con la familia? ¿Qué les decías? Pero estoy acá en México, trompando, véanme a ver, o los voy a visitar, este, mi hijo. Ahí yo empecé a aportar mucho más a la familia, ¿no? Yo no había aportado, yo la verdad es que... ¿Te refieres económicamente? Económicamente, claro, se me empezó a ir muy bien y te digo que en Morelia mi papá tiene su restaurante y eso, pero nunca... ¿Por qué chef tu padre? Porque chef. Ah, empezamos ahí, a ratito vamos a llegar allá que lo traigo a otro lado. ¿Por qué gana Top Chef? Porque su padre es un excelente chef. ¿Dónde llegamos a ella? El chiste es que, sí, ellos están allá, pero nunca... Mis papás siempre fueron personas trabajadoras, ¿no? Nunca vivimos con los tentosos y opulentos y eso. Siempre se trabajaba por lo que queríamos hacer, no era que viajábamos y eso, era que si vamos a Cuautla, vamos a Cuautla y le pasamos Pokémon en Cuautla, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, me empecé yo a hacer cargo de eso y entonces empezamos a viajar y empezamos a tener una casita más bonita y que los coches y yo sé por qué. Para mí, el retribuir con tu núcleo familiar es lo primordial. O sea, yo crecí en una familia o no sé si en una idiosincrasia o una sociedad latinoamericana en la cual mi familia es lo esto y primero van ellos a ir yo. Eso es un tema que con el psicólogo después tuve que lograr porque primero voy yo y después los demás, pero en ese entonces y durante toda mi vida fue primero los demás y después yo. Pero eso es algo que tenemos mucho todos, ¿no? Sí. ¿Ponemos antes a los demás? Sí, pero tiene que haber una mesura. ¿Y cómo te diste cuenta? 20 años después con los golpes que da la vida, pero viendo la retrospectiva pues empecé a ayudar mucho a mi familia y yo veía feliz. En su momento estuvo bien, Padrísimo. No me arrepiento. Padrísimo y nos fuimos y hicimos y o sea, la pasamos muy bien y se sintieron con una estabilidad mucho más tranquila mis papás y es lo que yo quería, verlos tranquilos porque siempre le pedalearon mucho. Entonces yo empecé a generar milanita, empecé a generar todo eso, a los 21 me compré mi primer departamento, ellos felices conmigo, compramos un terreno en Morelia, tacatá, nos llevamos de viaje, entonces como que se empezó a hacer una dinámica en la cual yo era el proveedor de una u otra forma y fue muy lindo, fue muy lindo y así fueron 10 años. ¿Ibas y venías? Iba y venía, yo me iba para allá, me fui en el coche, me fui para allá, regresé, me iba en camión, o sea, creo que fue muy lindo. ¿Cuál fue el coche? Mi primer coche, un Beetle rojo. Ah, muy bonitos los Beetles. Un Beetle rojo que... De los nuevecientos, cuando quitaron el bocho, cuando quitaron el bocho, sacaron el Beetle cañón, tapadísimo. Padrísimo y tenía su florecita y todas las cosas. Ah, su florecita, claro. Tenía su florecita y fui muy feliz y ya así fue que fuimos avanzando y fuimos creando y fuimos teniendo un poco más y más y más hasta allá, el día de hoy. Pero eso fueron 10 años. A los 18, a mis 28, mis papás se divorcian. ¿Viste que toda mi vida ha sido en ciclos de 10 años? Estoy viendo ahorita. Qué bárbaro. Toda mi vida ha sido en ciclos de 10, tengo 28, ay, a los 40, ¿qué va a pasar, Rodrigo? No, 28, 38. Ah, sí es cierto, me falta un año. Tienes 37 o 38. En un año no sé qué me va a pasar. El destino, Dios mío. Tienes increíble. Pero espérame, durante estos 10 años viene esta telenovela, ¿cuál sigue después? Uy. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde este se buscó nombre? Fue una telenovela. ¿Te volviste famoso ahí ya? Sí, no, ahí yo era la, 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 o sea, la, la, sí. Portada, portada, no, yo me sentía. ¿Cómo lo vives eso? ¿Cómo lo sientes? Padrísimo. Pero siempre con los pies en la tierra. Muy agradecido porque yo no podía creer que la gente me quisiera tanto. O sea, para mí era de, ay, qué raro es esto y, Diego, Diego, porque así me llamaba. Diego, 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 y esto. Y yo, o sea, no sé, lo veía, lo veía, lo veía muy en carne propia, pero muy en tercera persona. Nunca me la creí. O sea, nunca era de que yo soy, porque yo sabía que no era. O sea, yo no soy Diego y el señor, no soy un hijo de un político y no vivo en Pedregal, en una casa de 25 hectáreas. No, brother, soy yo manejando mi Zuru, yo tenía un Zuru, un Zuru 96, guinda, con un estéreo que quitaba y ponía porque me lo robaron dos veces. Este, y así llegaron los llamados. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? No, ¿verdad que no es muy raro lo que te dejo? Sí, no, 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 lo que no me robaron de ese Zuru, porque luego traje un Jetta 92 de esos cuadraditos, no, no, se me robaron hasta. ¿Tuvo peor, no? El filtro del Jetta. Me escasioné en la Condesa. Bendiga ratas. Yo tenía ese coche como a los 16. No, bendiga ratas. Bendiga ratas. Me estaciono, me acuerdo perfecto, estaba por Medellín, me estaciono, me voy, regreso porque fui a un café con mis amigos, enciendo el coche y nada más escucho. Sí, pero si arranca, aceleraba. ¿Qué pasa? Entonces, me estaciono nuevamente y veo el cofre, ya sabes, como que así. Y digo, no, me abro el cofre, un hoyo en el cofre. Yo, güey, ¿y dónde está mi radiador? Casi, casi. Me robaron todo. Qué mala onda. Sí, no es la primera, pero eso pasa cuando vivías en una ciudad tan cosmopolita. Exacto. Entonces, su ratera madre. Ya sé. Pero entonces, así. Entonces, lo vivías feliz, pero tranquilo, no te la caías nunca. Yo me quitaba el personaje, te digo, agarraba mi cochecito, me iba, me viajó a mi abuela, este, me iba comprando mi telecita y de repente esto y lo otro. O sea, fue como muy lindo. Yo le di mucho valor al dinero porque me costó. Me costó mucho tener el dinerito que tengo hoy. Qué bueno lo que dices porque fíjate que hay la percepción absurda todavía a la fecha, que ya no debería de ser, pero de que verdad eres actor, eres artista, de entrada ya millonario, ganas todo el varo. ¿Cómo creen? Y mira, y sobre todo también, digo, teniendo una imagen como la que tú tienes, que si fueras entre la novela de los años de Valentín Bintzen y Televisa, sería nada más de los ricos tú. No puede ser otra cosa más que de los ricos. Claro. Entonces, hay esa percepción, pero qué padre que en espacios como este, gente como tú, como tus colegas que han venido, compañeros, amigos, nos cuenten eso. O sea, yo no vengo de tener toda la lana, yo no vengo, a mí me ha costado todo, cada centavo, lo he batallado, lo he trabajado y lo he compartido. Entonces, eso nos lo compartas, a la gente eso le gusta mucho. Yo tengo que ser una persona muy auténtica y siempre me he intentado manejar así, auténticos, sin tapujos, este, sí, a veces la, ¿no? Todo el mundo lo hemos cajeteado, todo el mundo hemos hecho cosas que no están del todo bien o hemos errado en tomar decisiones, pero, o nos hemos mareado en algún momento de la vida, pero siempre regresas y ya cuando tú estás, ya estás en tu lugar, de hecho, tengo un tatuaje que dice you find your rightful place, you discover you are unbreakable when you find your rightful place, tú descubres que eres inquebrantable cuando estás en tu lugar adecuado, que justo, no lo hicimos mi mamá, mi hermana y yo cuando se divorció mi mamá de mi papá y había todo este desmadre en la vida. ¿Cuál fuerte eso? A mí me corren de Azteca también, o sea, yo a los, después, a los 28, a los 28, ¿cuántos son cada 10 años? Cada 10 años se arma algo. Hay esta reestructuración de Azteca que se acaban las exclusividades, se acaba todo, se acaba la ficción en Azteca y pues, ¿quiénes son los primeros perjudicados? Pues si no hay producciones para actuar, pues no hay actores, si nos cancelan contratos a todos. Yo me quedo con deudas de la vida porque pues uno va casi no, no, de que, ay sí, bueno hombre, estoy lontro y de viaje y que tienes la seguridad de tu sueldo mensual. Y de repente dicen, ¿qué crees? ¿No tienes sueldo? ¿No tienes liquidación? ¿No tienes antigüedad? ¿Te vas con tu quincena? ¡No! ¿Cómo que no tienes liquidación? ¿No tienes antigüedad? ¿No tienes nada? Porque un trato te tienen que haber dado ciertos, cierta cantidad de meses. No, pues de atrás chiquitas. ¿No te dieron nada? A mí me dijeron, ni siquiera el mes completo, me dio mi quincena. Entonces cuando yo me doy cuenta que me están dando una quincena, pues no me alcanza, entra una depresión. Y que hacen mi mamá y mi hermana, me agarran, me dicen, lo que tú nos has dado sirve para ayudarte a ti. Ahora nos toca ayudarte a ti. Entonces, venden sus bolsas que yo les había comprado, venden sus coches que yo les había comprado. Entonces yo entro en esta catarsis de decir, es que todo lo que yo trabajé porque ellas lo tuvieran, ahora lo tienen que vender para arreglar mi mal. ¿Y te sentías perros? Imagínate. Entonces a mí se me acabó el mundo. Se me acabó el mundo por completo. No tenía trabajo. Mi mamá estaba recién divorciada después de 27 años. ¿Cómo fue ese momento del divorcio? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te avisan? ¿Cómo lo tomas? Es difícil porque mi papá decide como dos años antes de que se va a ir de Morelia y se quiere vivir una vida mejor en Estados Unidos para generar más dinero, para manejar eso y pues dice que en el ser utópico de su mente es llevarse a mi mamá en algún momento y a mi hermana, ¿no? Mi hermana decide entrar a la carrera, entra al Cefac. Ah, también en la crisis. Se viene a México a los 18 años a estudiar lactación, conducción y toda la cosa. Repetiendo tu camino. Entonces mi mamá se queda sola en Morelia. Mi papá en Estados Unidos, mi mamá en Morelia, mi papá le dice, yo le digo a mi mamá, pues qué va, le digo a mi papá, ¿qué vas a hacer? No, pues yo no me regreso a México. Ok, mi mamá está aquí, te la vas a llevar. No, pues todavía no puedo llevármela. Bueno, ya llevas allá un rato y no has generado lo suficiente como para poder hacer los planes que quieres porque a lo mejor yo te doy un poquito de lanita de lo que tengo y ponemos un negocio aquí. No, no me quiero regresar. Ah, bueno, pues veremos qué onda. Pasa el tiempo, mi papá tenía muchas cosas en la cabeza y creo que ya te he contado varias. ¿Cómo sentías ese momento? Pues yo ya tenía una responsabilidad adquirida que tenía que ponerme la camiseta. O sea, yo para ese entonces diez años manteniendo de una u otra forma a mi familia, yo ya tenía esta responsabilidad que bien o mal ya la tenía. Entonces, cuando decía eso mi papá, digo, bueno, pues ni modo, me toca hacerme cargo, pero ya me hago cargo. Entonces, pues es complicado porque, ok, bueno, pues yo sigo haciéndome cargo de la familia, pero pues entonces tú ya no tienes ningún tipo de responsabilidad, y así mi papá tenía muchas cosas en la cabeza, tenía muchos issues, tenía muchas cosas que arreglar y decide dejar a la familia y decirle a mi mamá quiero el divorcio. Desde allá. Desde allá. Entonces, es de ok, mi mamá me lo cuenta, mi mamá sí está destrozada porque mi mamá es una mamá de casa que siempre se había dedicado a sus hijos y a su esposo. Cuando recibe la noticia, pues yo soy el sostén y el decirle, pues no pasa nada, no pasa nada, estamos los tres. Mi hermana sí viene con una herida de abandono muy fuerte porque tenía 18 años, pero tenía mil cosas. Mi mamá también en la depresión, yo no podía caer, pero entonces yo no puedo caer porque me corren de azteca. Oye, me corren de azteca, no tengo dinero, tengo que vender eso y se vuelve todo un alborágine de circunstancias. ¿Y sin terapia todavía? Y sin terapia. No, ya estaba yo en terapia, ya había yo en terapia, entonces ya no estaba, te ando me agarró tan loquito. Ok. Arranca, todo eso pasa, me trajo a mi mamá con mi hermana, venden sus cosas, venden sus coches, venden todo eso. Entonces la relación de tu hermana y tuya con tu papá se distancia, ¿no? Yo hasta que mi hermana regresó a México pudimos entablar una relación más, pues sí, más de hermanos, ¿no? Acuérdate que los 10 años que ella tenía chiquita, pues era una bebé. Después se va 10 años a Morelia y voy back and forth, entonces no la tengo mucho, no convivo con ella mucho. Entonces hasta que ya está aquí 100% en México me doy cuenta cómo es convivir con un hermano, cómo es tener una hermana. Aunque ella vivía con mi hermano en una casa, pues la tenía aquí. Entonces me empiezo a tener, me empiezo a dar cuenta cómo es relacionarme con tu hermana. Eso también es bonito porque te empiezas a descubrir, empiezas a descubrir a tu hermana, empiezas a conocerla, empiezas a conocer la relación familiar. Se vuelve una locura y más en una vorágine de eventos que no son muy, muy lindos. Ergo, vas al trago amargo, empiezo yo a trabajar, me voy para Sony. ¿Cómo? Me hablan, me dicen, ya saliste de Azteca. Sí, estoy deprimido y estoy sin hacer nada, no te preocupes. Queremos que hagas un personaje para una serie en el nuevo canal de televisión abierta que es Imagen Televisión. La produce Sony y se llama Paquita de la Barrio. Pues me empiezo a hacer Paquita de la Barrio una serie de época la cual... Fue muy bien el más, ¿eh? La han vendido por todos lados. Nos nominaron a los Emmys. Ok, super. Entonces la producción estuvo nominada al Emmy. Entonces yo me siento muy feliz porque digo, ah, mira, sí soy Lambda afuera de Azteca y sí puedo trabajar porque sí me conoce la gente. ¿No? Ok, entonces empiezo a trabajar, de ahí empiezo a hacer otra cosa, de ahí empiezo a hacer otra cosa, trabajar, 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 trabajar y me volví en una persona que va por todos lados, por todo el mundo. Sí, ya sin depender de una sola empresa. Ahorita llevo ya un rato con Televisa pero tampoco estoy metido, no tengo un contrato con Televisa al 100%. No pude hacer Top Chef que fue a Telemundo, me fui a Univision a hacer Mira a Quién Va y la regresé, me pude hacer una serie para tal cosa porque ya hay también esta apertura en la televisión mexicana de nosotros para poder trabajar. Estoy aquí. Por supuesto, digo, mi tele de la tele. Claro, claro. Por supuesto. Oye, ¿y la relación con tu papá? Pues no tengo ninguna relación con él. Se rompió. Se rompió por completo y se rompió desde que tomó él la decisión porque una cosa es divorciarte de la esposa y otra cosa es divorciarte de los hijos o de tu familia y creo que ahí es lo que no debería de haber sido. Yo, en tu humilde opinión, diez años después te puedo decir que creo que, y lo he dicho muchas veces, creo que mi papá tenía muchas cosas que arreglar y después tuve una llamada con él seis años después, siete años después en la cual me pidió disculpas y me pidió perdón y me dijo que él había cajeteado mucho y que se sentía muy culpable y que nosotros éramos la vida para él, pues sí, too little too late, o sea, ya pasó y ya nosotros no estamos ahí y han pasado, han pasado diez mil quinientas cosas en el inter de esta disculpa en el cual pues no hay forma, o sea, no hay forma, no hay forma, no hay ningún tipo de relación y no hay, no hay nada. Híjole, pero antes de eso, por lo que me cuentas ahorita de historia de vida, sí llegó a haber, sí hubo momentos de realmente de padre, hijo, una relación, bonita, una relación. Yo te contaba que hace una semana no sé cuándo estaba esto al aire, pero hace una semana murió mi abuela, ¿no? Con la que yo vivía justo en esta época en la cual empecé, ¿no? Sí, yo vivía con ella y era muy linda la relación que tenía y fue mi abuela consentida, mis dos abuelas han sido hermosas, pero bueno, mi abuela, mi tita, que acaba de morir y tú me preguntas ¿cómo estás tan bien? ¿cómo lo llevas o cómo te sobrepones a eso? Tenía una retrospectiva en esta semana de duelo o de luto, me di cuenta que había pasado por tantas pérdidas en mi vida. Que cuando llega una pérdida física nuevamente como es la de mi abuela que se va de este plano y que ya no está y que la estoy viendo en el teletro que me se la están llevando, ¿ok? ¿Cómo estoy ahorita también? ¿Cómo estoy pasándola de una forma más amable? He tenido muchas pérdidas en mi vida. Pérdida económica, pérdida de trabajo, pérdida de mis papás, pérdida de mi papá, pérdida de muchas cosas. De mis otros abuelos que también es otro tema que es un tema también muy extenso, también los perdí. Entonces, me he sabido sobreponer y creo que la palabra fuerte que está de moda ahorita que es resiliencia, pues sí la tienes que tener y la he tenido y he sabido construir a partir de estas ruinas que han sido tantas pérdidas. Entonces, por eso también digo, bueno, veo la vida de otra forma y veo la vida como lo que es, una vida y la tenemos y lo que pasa en este momento nos va a repercutir en muy poco tiempo, pero no te claves en eso, ya pasó. Si no vives lo que viene, te vas a quedar atrás y pasó mañana te vas a morir y no queremos morirnos con un chorro de cosas que dijimos no hicimos o no quisimos o no sentimos. Entonces, ha sido una labor muy interesante todo esto. La labor que comienza con una terapia. Completamente. ¿Qué te manda tomar una terapia? Porque todo el mundo, al principio estamos como renuentes, ¿no? Por relaciones, ¿no? Creo que todos llegamos a terapia por relaciones interpersonales más en un tema de pareja. Entonces, cuando tú sientes que ya tu pareja no te está dando, cuando tú sientes que tu pareja te está limitando, cuando tú sientes que tú no estás dando o tú estás limitando, que hay violencia, que hay... que te quite el sueño, muchos llegamos a terapia por eso, ¿no? Y cuando estás en terapia te das cuenta que vienes porque mi pareja no me está... Eres tú el que tiene que dar a las cosas. Entonces, viene ya por detrás de Abedel. ¿Por qué tú decidiste encontrar a esta persona que está contigo? Ah, no, pues porque estoy reflejando a mi papá o porque estoy reflejando la relación de mi mamá o porque estoy reflejando que me falta que tengo una herida de abandono muy cañona o una herida de rechazo y entonces hago yo todo lo posible porque tú no me rechaces. Entonces, písame, pisoteame, pero no te vayas. Espérame, ¿tú tienes alguna herida de abandono? Quieras o no, sí. ¿Pero por qué? A ver, te juro que me interesa. O sea, yo no soy ni periodista, ni entrevista, ni nada. Estoy hablando con mi amigo y me interesa. ¿Por qué? Porque hay una infancia linda con la familia unida, se van, pero ya estás más grande por una decisión tuya en donde, ¿cómo por un sentido de abandono? ¡Estamos locos! Nos pueden tratar de maravilla que cada quien ve la película diferente. Son heridas, son heridas. Y ese es, tú ves la vida de una forma muy distinta como la ve tu papá. La misma película, la misma. Exacto. Pero para ti significa diferentes cosas porque para ti el significado es otro. Entonces, yo te puedo decir, bueno Ro, nos vemos mañana y no llego porque, güey, me fui a trabajar a otro lado y se me olvidó de avisarte y para ti es, güey, no vino porque ya no me quiere, porque no quiso, porque se la pasó muy mal en el programa. Ya te creas tu película, entonces para ti se va creando una herida muy fuerte. Entonces yo te digo, si voy a abandono por papá, por lo que quieras, de rechazo, yo fui muy buleado en la escuela, muy buleado de chavito, fui muy buleado por güerito que por flaquito, que por... que me gustaba el teatro, que porque bailaba, que porque entonces fue ahí por 10.500 cosas. Entonces, que empecé a... Pero tú no nos imaginas, te lo juro por Dios. Que empecé a generar, pues empecé a generar una empatía o empecé a generar un caparazón de rechazo. Entonces yo voy a hacer todo lo posible porque no me rechaces, porque no me rechaces, porque no te vayas, porque por agradarte. Y sobre todo, no es en la vida normal, sino es en la vida de relaciones interpersonales y sobre todo en pareja. ¿Yo qué hago? Adopto a alguien y entonces quiero cuidar de este alguien y quiero volverme entrañable para que entonces no me dé... Y se vuelve un suplicio. Por eso llegas a terapia. Por eso mucha gente llega a terapia. Y entrando a terapia te das cuenta que no es tu pareja, que no es la persona que está al lado. Eres tú tratando de hacer las cosas. Entonces es muy interesante. Ahí me fui abriendo paradigmas, parámetros. Vi que también la relación... La primera vez que fui a terapia todavía estaba mi papá con mi mamá. Y ahí yo me empecé a dar cuenta que yo tenía muchos issues con lo que hacía mi papá en la casa. Cómo trataba a mi mamá, cómo se disfrazaba de otra cosa, cómo se disfrazaba de... Había una violencia pues intrínseca, sin ser una violencia fuerte. Pero, ¿sabes? No me gusta que hables así, no me gusta que haga eso. Y entonces taca, taca, taca y te empiezas a abrir. Es como... Es como un despertar porque estás dándote cuenta de las cosas y el terapeuta no te hace. Entonces vas poniendo límites y vas diciendo no me gusta que no hagas así. A ver, soy esta persona, no me toques, no me hables, no te erijas a mí de esa forma porque me haces sentir de esta forma. Entonces es una labor importante, interesante y no es de un día. O sea, el que va a terapia no es de un día, no es de un año. Es un constante el trabajar. ¿Pero siempre? Pues sí, 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 sí. Y bendito sea Dios también mi chamba me ayuda porque desde hace mucho tiempo para acá estoy haciendo muchos audiolibros de inteligencia emocional, inteligencia afectiva, de cómo organizar tu vida, de meditar, de hacer muchas cosas y eso, por eso te dije, cuando fui a los 50 fue mi tesis porque yo llevo cinco años estudiando porque me dedico a hacer audiolibros sobre todo este tipo de cosas que los adopto y les tengo que dar entonación y los tengo que entender para poder hablarlos y llego a los 50 y me encuentro con gente que digo Dios mío, ok, lambda, aplícalo. Aplica, aplica, aplica. Inteligencia emocional, afectiva, responsabilidad, responsabilidad afectiva. A ver, dime, ¿qué es responsabilidad afectiva? Tú no puedes deslindarte de lo que tú generas a otra persona, tú no puedes decir, ay, güey, me... Brother, ¿qué me estás haciendo sentir? O sea, a ver, ¿cómo? Espérate, ¿o por qué me dices te amo? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué sientes que tienes que llorar? ¿O por qué tienes tanta tristeza acumulada y entonces no lo quieres sacar? No, a ver, ser responsable con tus sentimientos, ser responsable con lo que haces y lo que generas en el otro porque está bien, ya los trabajarás, pero si se los generas a alguien más y no haces algo por ayudar a esa persona con lo que tú estás generando, no estás siendo responsable con tus actos y con tus sentimientos. Entonces también es un mar, es un mar de cosas ahí que tienes que ser consciente con lo que estás y con lo que hay alrededor para generar empatía, para generar tranquilidad, para generar paz a tu alrededor porque vivimos en un mundo bien feo y hoy en redes sociales que te atacan porque si tomas el vaso así o porque si lo pones aquí y ya eres un pe**o, pues sí, soy un pe**o, o sea, justo tuve un encontronazo con un imbécil y lo voy a decir y te lo digo a ti y si te puedo te voy a decir eres un imbécil. Estoy en el día de mi abuela, en el día de que fallece mi abuela y subo un video porque, a ver, yo soy muy honesto con las cosas que siento, quería subir un video a Instagram avisando que mi abuela había fallecido para comunicarlo, para quien si quiera saberlo, para también desahogarnos en la forma, estaba yo con los ojos llorosos y porque se te pegó la gaña nada más, ¿no? Y por ahí me estaba doliendo y esa era mi forma a lo mejor de escupirlo y de que la gente se enterara como sea la circunstancia para que me dieran el pésamo, para que fueran al velor o lo que sea y un idiota agarra y me tuitea y me pone de que seguramente lloran lágrimas de cocodrilo que estaba actuando que ni siquiera quería a mi abuela que seguramente ni siquiera la veía y que solamente estaba buscando atención. ¿Tú qué me dices con eso? Te lo pueden decir en otro estado, pero yo estoy en un estado alterado, es un estado en el que no quiero tener estupideces en mi vida y si lo manejo claro, así, y si me dicen es que no te rebajes en contestar a la gente no, si me rebajo, ¿por qué? ¿por qué me está haciendo sentir de esta forma metiéndose con un tema que no le encombe? Está bien que todos tengamos libertad de expresión y todos tengamos libertades en redes sociales, sé coherente y sé responsable con lo que pones. Tú, por ser hijo de vecino, no me puedes, no me puedes anigrar, no me puedes hacer sentir mal, no puedes. Si puedes comentar sobre el tema, no me puedes a mí hacer sentir mal y me contestó y me puso de que, ay, mira nada más, este mequetrefe, naquete como me habla, pues este mequetrefe, naquete con estas palabras te voy a volver a mandar a mi madre. Creo que es la primera vez que lo he hecho en redes sociales y no, no, no me arrepiento, o sea, creo que también uno tiene que tener sus límites y no pueden, no puedes tú ser tan agraviante con la gente. Empatía, ¿dónde está el, ah, me hicieron un pizarroncito, hay que tener empatía, hay que empatizar. Pues cuando terminen, hay que empatizar con la gente, no importa, si no te cae bien o no, güey, cállate la boca, nada más, respeta. Es que lamentablemente ahora con las redes sociales, precisamente como hay tantos, tanta gente escondida detrás que ni siquiera es un hombre, no le deben sacar ni foto, tienen, vamos, se atreven a sacar todo ese, se meten con tu físico, se meten con tu religión, se meten con tu política, se meten con tu preferencia, se meten con tu familia, se meten, ¿por qué? ¿Qué hacer con esto? Tú que tienes millones y miles y miles de seguidores, güey, me consta que aparte de los gustos. He llorado, Rodrigo, he llorado. ¿De plano? Claro que he llorado, la gente dice es que no te lo tomes en serio, no te lo tomes personal, a ver, yo predico los cinco acuerdos, no te lo tomes nada, no te lo tomes personal, no te lo tomes personal, pues sí, güey, pero si hay un sinfín de comentarios o 20 comentarios bonitos y uno que está mal, pues sí te sentís mal y hay veces que en el medio te hacen porque hay notas y notas y notas y me ha pasado que tengo que estar en posición fetal, güey, llorando por decir, güey, ya por favor, que pase. Pues, ¿qué pasa? Pasa, pasa y ¿qué tienes que hacer? Respirar fuerte, tragar grueso y decir, punipex, así es la vida, sí y venga para adelante, ¿no? Venga para adelante y agarra fuerza donde seas, distráete, soy actor, puedo distraerme y puedo decir, ay mira las flores están mal hechas, las voy a volver a hacer y distraerte y es lo que pasa, eso pasa hoy en día. Pero no eres una persona rencorosa. No soy una persona rencorosa. Pero es una persona que libera, perdonas. Perdona, pero no olvido. Tú tienes que decir a mí a mí y no tener rencor, fíjate ya, no soy una persona que digo, güey, ¿nos podemos morir mañana? Pues sí, pero te tengo rencor, yo a ti, la verdad. Te tengo rencor, y ¿sabes qué? Hoy es una gran oportunidad si tú me la brindas a mí. Para limpiar tú, para redimir. Para redimir y sacar ese veneno que tengo que me está pudriendo el alma. Es muy llaro. ¿De verdad? Te ayudo, es muy llaro. Pero te lo digo en serio, ¿lo harías hoy por mí? Sí, güey. ¿De verdad? Sí. Tú sabes que te quiero mucho. Tú también. Mucho. Y no me gusta sentir mala onda por ti. Ok. Disculpe, Lupe. Vamos a sacarnos la espinita. Ponte. Pon para acá. ¿Qué me van a hacer? No, no, no. Por favor. Ay, no. Lávese las manos, por favor. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lávese las manos, por favor. Le puse un jaboncito. Jaboncito, sí. A ver. Jaboncito. Ay, no. ¿Qué, señor? No, 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 no. Ay, no, no, no. Señor, usted, a ver, perdí 100 mil dólares por su culpa, señor. ¿Perdiste 100 mil dólares? Si hubieras cocinado mejor te los hubieras ganado. ¡Pum, pum! Pues ahí sigue, y sigue, y sigue. Percepción. Señor Landa, quiero que usted, ahí va. Usted es de los pocos invitados que hemos tenido aquí que de verdad le cocina y de a Devis. Ajá. Y de a Devis. ¿Ok? Que tengo. Entonces, ¿qué tiene? Que tengo, ¿qué tengo para cocinar? Ah, ahí está la cosa. Ajá. Ok. ¿Le gusta la mantarraya? Mantarraya. Mantarraya. Ajá. Ok. ¿Le gusta el conejo? Me encanta. Tantas cosas que hice conejo y con eso... Yo también hice el conejo. Ay, sí. El box. Yo hice box y con la salón y todo así. Horrible. Este, no, señor, me dijeron por ahí, muy sencillo, me dijeron por ahí, mire, usted, ahorita, no he comido, no he desayunado, ya me empezó usted a encuetar y ya me hizo, gorgoreo el estómago. Pero si usted hace que ahorita yo deguste uno, dos deliciosos tacuches. 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 Lo voy a perdonar para siempre y lo voy a avisar para mí. Dígame, dígame qué tenemos. Vamos a ver, vamos a investigar. Tacuches. Ahí le va, vamos a ver el refrigerador. Bueno, por el cilantro, piña y eso, pastor, pero pues, paupérrimo, eh, paupérrimo. Uh, aquí en la productora, quéjese. Mira. Ah, ándale, y esto es... ¿Tenemos pastor? Pastor. Pastor ya, ya adelantadito. Ahí está. ¿Qué ha querido usted, el trompo y todo? No, pero sí. Es un pastor de soya. Sí, porque nos dijeron que tú comes soya. Ah, yo como todo. Ah, te están cuidando, aquí te cuidan mucho, mira. Tenemos pastor, tenemos queso. Bueno, esto no sé por qué. Ah, quesito. Unos taquichis. Tenemos, ¿qué más hay? Cebolla, jitomás. Ah, espérate, para la salsa. La salsa. Vamos a hacer salsa y toda la cosa. Espérate, toda la cosa desde... ¡Ay, harina! O sea, las tortillas. Esta es mi última cena, señor, y quiero volver a vivir a aquellos cocineros de Top Chef con ustedes. Ay, Dios mío. Cocineros. Exacto. ¿A cuarenta, como dice la Carmen? A cocinar. A cocinar, ¿no? ¿Sí a cocinar? A cocinar algo así. Oye, la Carmen, ¿qué tal? Ay, la Carmen es una. Déjame lavarme los manos. Ya se fue. Ya se fue. Acá, aceite de oliva. A ver, tabla para picar, ok, si tenemos. ¿Tú picas en tabla? Yo pico en tabla, en cama, en un sillón, en la belladera. Yo igual que tú. No tengo, Sí. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Para picar, ¿dónde hay oportunidad? No, no como tú. Tú sí, tú me ganas, les voy a contar, me contaba, me contaba, me contaba, mi querido Rodrigo, que con Carlita llevo una vida. Ay, no, porque es que Carlita a mí. Es que Carlita se ve tremenda. No, 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 Carlita. Carlita se ve. Volta, uf, espérate. No, hombre, a la Carlita. Ya me leen de ahí. Oye, ¿cómo llegas a Top Chef VIP? Cuéntamelo, por favor. Tomo, ¿qué pasa? Y me voy a lavar las manos. ¿Cómo llego? A ver, pero a ver, vamos a dividirnos primero esto. Tú vas a empezar a hacer las tortillas. ¿Puede ser lo mismo que siempre hice? Nada. No. Ah, era el pinche, yo ayudaba y lavaba los platos. Eso, ese era mi fuerte. ¿Te acuerdas la vez que hicimos las hamburguesas? Sí, cómo no, era Mauricio, tú, Ferdinando y yo. Ajá. Exactamente. Que era una de cada cosa. Yo nada más los heces. Estabas en friega, que está ayudándolos a todos. Hombre, Rodríguez, lo digo sudadas. Sudadas, pero sí sudadas. Sí, más, más, más. En la playa también. No, 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 es en la playa. Iba a ir el mesero. No, 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 no. Mi respeto es a Rodríguez. ¿Era la única forma de sobrevivir? La única forma de sobrevivir a tanta cosa. Y si no cocinabas, pues peor. A ver, vamos a... No, te vamos a hacer un trompo, pero mejor te trajimos un valero. Bueno, ¿y los cuchillos? Los cuchillos. Ay, Dios mío. Ay, ay, ¿está? Te atacan. Ay, pero aquí tenemos... Este me gusta, mira. Sí, este se rompe fácil, pero aquí hay más. Bueno, vamos a cortar un poquito más esto, que esto está muy grande. Ok, te voy a poner una sartén, ¿no? O una sardillita. Una sartén. Primero saca un bowl. ¿Bowl? Un bowl, un bowl para que mezcles la harina. Ok, ¿sí? Con agüita. ¿Pero cómo? ¿De dónde cocinas? Dime entonces. ¿De dónde cocinas? ¿De dónde cocinas? ¿De dónde cocinas los tamales de tu papá? Ah, ¿Los que hiciste? Los tamales de mi papá. Qué tristeza. ¿Por qué fue triste? Pues que mi papá ya no está conciéndome. Pero cuéntame de eso, de los tamales que aprendiste a hacer con tu papá. Ay, pues mi papá tuvo una... En tantos negocios aquí en México, tuvo una tamalería muy famosa y muy buena que se llamaba El Monasterio, que estuvo en Coyoacán, en la calle de López. Espérame, espérame, ¿El Monasterio donde hicieron los tamales gourmet? Sí. ¿Era de tu papá? Sí. Bueno, por Dios. Ay, ya, cállate. No. No, ahí comprábamos nosotros todos los tamales. ¿Me está? Sí. Te juro por Dios, espérame, por mis hijos, caramba. Al lado de Caramel. En la esquina. En la esquina. Sí. Corina y Londres. ¿Qué calle? Londres y Corina. ¿Londres y... ¿Quién es Corina? ¿Quién es? ¿Qué me importa? No mencionemos ese nombre aquí. Que cuente. Sí, a ver, sí. ¿Quién es ella? La limpia, la limpia. ¿Quién es? ¿Quién es? La limpia. No importa. Pero bueno, Mufasa. Oye, este... Pero claro que yo compraba los de tu papá. Pues esos eran... Pero estuvieron añísimos. Añísimos. Y de él exquisitamente deliciosos. Sí, sí, sí. ¿Por qué no estuvieron? Pues porque... Porque se fueron a Morelia. No, 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 no. Mi papá se asoció con mi tío y ya saben, en ese entonces mil cosas. One short story. La delegación clausuró porque no había un permiso tal. Se tardó como un año en abrir, pero mi papá necesitaba mantenernos a nosotros porque yo todavía estaba en la prepa. Era el delicioso. Y empezó a trabajar en un hospital. ¿Tú me dices cuánto, eh? No, pues échale más. Ahí está. ¿Ya con eso? Ya. ¿Nos alcanza para cuatro tortillas? ¿Y cuántos quieres? Pues dos y dos, ¿no? Ah, pues échale un poquito más. ¿Cuántos te ibas a comer tú? Pues uno, no sé, no sé, no sé. No, échale con ganas. Ya, 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 ya. ¿Y los muchachos? Mira, por fin, se mató, se mató, se mató a todos. Bueno. No comen. Oigan, chavos, así es, de codinche, ¿eh? Yo nada más lo digo porque no sé cuánto tiempo vamos a estar cocinando. ¿Qué importa? ¿Tiene usted prisa? No, no, ninguna. ¿Ya se me va? Ninguna. ¿No se me va a hacer? Que la tarjeta se acaba, cambiamos tarjeta. Me quita la tarjeta para 18 horas. Luego, le pongo sal, ¿no? A ver, ¿con qué calento esto? Con cualquiera de estos. ¿Seguro? ¿Sí? Y luego lo pones porque tienes que sentir el peso. Ah. Si no, no jales esta payasada. Tienes que sentir el peso. ¿Qué hago? Acá le prendes y ya le subes ahí al que quieras. ¿Ready to go? Ok, ok, ok. Bueno. Entonces, le pongo salecita, ¿no? Salecita. Salecita. ¿Qué estaba? Ah, los tamales. Entonces, pues ya. De salmón con filadera. Con apio. Delicioso. Unos de... Por Dios, que es lo más gourmet que he comido. Sí, buenísimos. Espectaculares. Bueno, pues ahí estamos. Pausa dramática para sal. Ya. Eso. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¡Qué barbaridad! Así nomás con Gordon Ramsay y él, bueno. Gordon Ramsay. Ahora va. ¿Mantequilla o no son hot cakes? Chocolate. No, güey, nada más agua. ¿Tantita agua? Sí. Ok. Estás purificada, no te preocupes. Poquita. ¿Tú me dices cuánta? Ahí te va. No, tú échale. No, no, tú dime, tú dime. Ya. Ah, eco. Ahí está. Y empiezo a darle, ¿no? Sí. Ok. Listo. Ahí va. Ahí va. No, si las tortillitas sí las hice una vez. Cuéntelo. Cuando hiciste tu famoso taco de... De papa. De papa. Que te lo echó a perder tu compañera que tenías. No, no la voy a pinchar, no, jamás. Pero Aida, ¿no? Sí. La amo a la señora Aida. Aida Cuevas, la queremos. Pero se... Mi señora Aida, usted lo sabe. O sea, ¿cómo me deja eso para trabajar? Nada. Nada. Les voy a contar, o sea, parámetro de la historia. Estamos en las estaciones. Le dicen, tienen cinco minutos para agarrar, para hacer tacos. Yo voy por lengua, vino tinto, y va a hacer una reducción de cola de res con lengua y vino tinto y un glaseado. Y la señora Aida agarra papa, harina de onda que no era ni siquiera... Échale más agua. No era ni estomalizado. No, era una harina que ni siquiera se podía usar. Chorizo. Así. Cebolla. Así. Y papa, una papa. Y dicen, bueno, ahora ya que están en su estación, váyanse y cambien la estación con el que tienen al lado. Y volteo y me toca la señora Aida y pues obviamente no puede trabajar con nada. Bueno, pues terminé haciendo unos tacos de papa que se... ¿Verdad? ¿Y ganaste? No. ¿Ganaste el reto, claro? No. ¿Sí? No. ¿Grando pancheri? Ah, bueno, le tocaba, le tocaba con su carne. Ah, le tocaba. Una pues, tú ganaste todo. Tú ganaste todo. Mira, ganaste 100 mil dólares. Perro, maldito. Ella me gaste en deudas. Pagando deudas. Maldita sea. Para eso es la lana. No, qué mal. Para pagar deudas. Claro que sí. Qué horror. Oye, dime una cosa, pero ¿cómo llegas ahí? ¿Cuál es tu primer reality? Ahora sí quiero irme a la parte del reality que eres el rey de los realities. Primer reality show. ¿Qué te llaman? ¿Cuál es? El primer reality es uno de baile en Azteca que se llama México Baila. ¿Por qué? Fue de baile, evidentemente. ¿Y te llaman porque sabían que tú bailabas cañón? Pues, la verdad, no. Yo creo que me llaman sin saber qué estaba haciendo yo. Me llaman porque les salía barato. ¿En serio? Sí, te lo juro. Pues, güey, yo estaba empezando en Azteca. Bueno, no empezando, pero sí. Pues, no era de los caros, la neta. Y, este... Que no es lo mismo ser famoso, popular, qué caro. Exactamente. Estaba Daniel Bisoño, estaba Niurka, estaba Jorge Alberti, protagonista y eso. Y estaba Landa García, ¿no? Ok. Pues, sí, obviamente, sabían que yo tenía algún tipo de conocimiento de baile. Estaban conmigo. Bueno, ni siquiera les voy a decir cuánto me pagaban por el programa, pero bueno, fue muy bonito. Y, nada, pues, empiezo a trabajar ahí y me empecé muy bien. Porque empiezo a bailar y porque, pues, ven que yo bailo. ¿Tienes entrenamiento? Sí. Yo tenía 20... Creo que 23. Súper edad, además. 23 o 21, no me acuerdo. Hombre, y yo acá, y arriba, y fuerza, y, no, hombre, y así, cuadritos y toda la cosa. Y, de repente, empiezo a ganar, y 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 pues que Lambda llega a la final con Niurka y con Jorge Alberti. Que Niurka te baila cañón, ¿no? Ganó Niurka. Ah, ganó Niurka. Ganó Niurka. Bueno, por cortesía. Por cortesía. La dama. La dama. Está muy bien, está muy bien. Pero quedaste muy bien ahí cerquitita. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y ese fue mi primer reality. ¿No la pensaste entrar al reality? Porque hay gente que a veces que dice, no, yo soy actor, no, yo no hago realities. No, acuérdate que yo soy muy... ¿Cómo es el que cuesta? Versa. ¿Ahí así? No, ¿cómo le bajo? Ah, ahí. Acá, acá, acá. Aquí le pones. Tendría que haber bajado ya. Sí, sí, sí. Espérate. Ahorita que reaccione. Es que está en H. Normalmente se tiene que bajar aquí. H. ¡Astronomía! Así le gritábamos y nos llegaban a ayudar. Aquí es Brenda, aquí es Brenda, aquí es Brenda. ¿Cómo es Brenda? ¡Brendita! ¡Brendita! Tú pasa. Por favor, sí, tú vente para acá. Algo hice. ¡Pero rápido, Brenda! Vienes como si le pides un permiso a un pie y al otro, hombre. Mira, dice H. ¿Cómo es? No. Pues creo que no va a haber tacos, chavos. Lo lamento. ¡No, no, 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 no! Vinieron exclusivamente porque vinieras hoy, tú. Bueno, vamos a poner entonces. Pasemos al... Pasemos. A los huevitos revueltos. A los hue... Al cereal. ¿Quién quiere cereal? Al cereal. Oye, le estoy regando yo aquí, me parece, ¿verdad? No está bien, no está bien. Le echaré más agua. Más agua. Ok. Oye, espátula. ¿Espátula por ahí tiene que haber? Aquí, ya vi. Eso. Eso, brindito, ¿lo lo gasté? Ok. ¿Cómo que no se baja? Ay, no fui yo, ¿eh? Ya vi que no fui yo. Ay, esprenta, esprenta. No, es la olla. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Es la olla. ¿Aquí? No, no importa. Pues nada más le... ¡No quiere tu olla, productora! No, no se pudo. ¿No saben qué? Esto no nos va a impedir que... Acitronemos la cebolla como se tiene que acitronar. ¿Sabes cuál no falla? ¿Cuál? Esta no falla. Si tú hasta la pones... No, 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 está bien. Sí, sí, sí. Ok. Esta no falla. Mira, ya voy con esto, ¿eh? Ahora sí ya. Ahora sí ya. Entonces me decías que no tenías bronca de ser un actor que pasaba de ser actor a los realities. Es que yo nunca lo he tomado, o sea, o más bien, en ese entonces yo nunca lo tomé como... Ay, voy a dejar de hacer otra cosa, o sea, estoy trabajando y para mí es un show y un programa y me dedico a eso. O sea, soy una persona que está acostumbrada a estar en... En la televisión y en el escenario. Entreteniendo. Para mí fue muy bonito. ¿Y después de ahí? Y después de ahí el siguiente reality fue... Sí se puede. Que fue producción Telemundo Azteca. Ya se apagó. Te digo, con la planchita sí jala. Pero ahora como enciendo este. Ah, mira, ahí te va. A ver, ¿qué le pico? Fíjate, vamos a poner... No, este mismo, este mismo, este mismo. La planchita. Este mismo, este mismo, este mismo. Aquí. Ahí te va. Esto lo ponemos acá. Ajá. Y ahí sí es garantía que no falle. A ver, esta de aquí. Le prende... Este no sé. Pero si tú prendes estos... Tú dale, tú dale con tus dedos. Maldita sea. A ver, fáguele. Ok. Uno, dos, tres. Prende otra vez. Oye, nunca había fallado esto. No soy yo, ¿eh? No soy yo, eres tú. Él es así abajo, Alanda. ¡Brenda! ¡Brenda! Nos pueden demandar. ¿Qué le vas a desconectar? Pero no habla, ¿ves? No habla. Todo el mundo se atreve a hablar. Entonces... Es que no trae micrófono. Acuérdate que los ciudadanos no pueden hablar porque no trae micrófono. Claro, claro, claro. No, sí, igual. Ya debería de prender. Siempre nos prende perfectamente bien. ¿No? ¿De plano? No, espérate. Tres, dos, tres. Tres. Ok. ¡Corte! No, 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 aquí no cortamos. Aquí no cortamos. Aquí se vea el oso. Es que esta Carla está ahí. Sí, ya Carla está ahí. Doctora. Sí, ya se metió. ¿Ya se metió? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿También venir a partir algo? No, ahorita no hay. No tengo calor. Es chico. Bueno, pero sigamos. Nunca se había fallado la estufa. ¿Sabes qué puedo hacer? Nunca. Puedo ir reservando esto y seguir cortando esto porque los pedazos tengo que estar muy grandes. Y esto lo tengo que poner como un... Ay, qué bonitito. ¿Tiene ese capac como para hacerlas... O una bolsa. Ah, ya trae bolsa. Sí. Ya tiene ahí, la bolsita. No hay que taparlo esto ni nada para que... Así tal cual. Bueno, entonces te metes a la otra reality. Sí se puede que estoy con Barba de Regil, estoy con Tony Costa y eso. ¿Y de qué tratas? Era como hacer cosas espectaculares. Era literalmente hacer... Ah, pero me sé. Actos espectaculares. ¿Tiene parte del mundo? Sí. Y entonces estaba Caterincia Choque de Juez. Estaba Atala Sarmiento. Ok. Y estaba Diego Schrening. Y día con... Semana con semana era de que vamos a hacer cuerda acrobática. Bueno, ¿quién quiere hacer cuerda acrobática? Pues aprenderte cuerda acrobática. Hacer cuerda española. Hacer aeroaéreo. Hacer... O sea, ya sabes, cosas así cañonas. Entonces me va padrísimo que en segundo lugar. ¿Segundo lugar? ¿Otra vez? Ganar Tony Costa. Muy bien, muy bien. ¿Toni Costa? ¿Toni Costa? Me suena, me suena el Tony Costa. El esposo de Ana Mari. ¡Ah! ¡Ah! Ok. El bailarín. El bailarín. Ajá, buenísimo, buenísimo, dignísimo, padrísimo. Un gran programa. Pero bueno, pues me quedo con la espinita porque no gano. Y luego, ¿qué más? De ahí me voy a hacer un programa, otro reality para el Mundial de Brasil, que se llama Brasil en el G. Perdón, ¿estás tranquilo en tu vida? ¿Todo bien? Yo... La chamba está bien. Yo siempre adopto... Yo quiero hablar de mi amigo. ¿Mi amigo cómo está? Bien, güey. Y bien, la neta, a mí, cuando hay trabajo, me siento bendecido. Y no me importa si es reality, si es novela, si es... O sea, ahorita, hoy día, 2024, te puedo decir, tengo ganas de hacer ficción. Pero no quita que si llegan y me dicen, oye, ¿te gusta el otro reality show? No lo siento porque si me gusta, lo voy a hacer. O sea, no me quita el sueño. Entonces, y así he sido siempre, güey. Si me llega algo es porque me tiene que llegar. Y soy muy fiel a que las cosas pasan porque tienen que pasar. Y soy muy fiel a pensar eso. A que aunque te quites y aunque te pongas, van a pasar las cosas como tienen que ser. Pero aparte, en lo general, digo, si a mí me preguntan de ti, yo te considero que eres un tipo como muy afortunado, ¿no? Por lo menos en la parte del trabajo, es un tipo con mucha luz, con mucha fortuna, mucho. Siempre estás trabajando, haciendo proyectos lindos, personas lindas. Siempre, siempre, siempre me siento feliz. Se va bien. Y me encuentro con gente linda, me encuentro con gente padre. Y aunque no le esté pasando del todo bien, aunque no le esté pasando del todo bien... Como yo ahorita. Como tú ahorita. Está fallando esta madre. Que no le esté pasando bien. Lo preparamos con tanto tiempo, con tanto cariño. Pero ¿sabes qué? Esto no puede mermar nuestra felicidad. ¡No! ¡Jamás! ¡Nunca en la vida! Son ni miedades. Es más, te voy a ir a preparar otro whiskol en lo que tú continúas aquí. Porque ya se acabó. ¿Te parece bien? Bueno. Sí, sí. Sígueme contando. Y quieres que te siga... Mira, te sigo platicando como si estuviéramos en la cocina. Sí, tú sígueme contando. ¿Qué te estás contando? ¿De qué? Te llamaron para el otro donde estabas de... Ah, no, del de Brasil. De Brasil. Hicimos otro. ¿Ese cuál fue? Brasil en un hit. Porque yo estaba en un programa de conducción. Las Uñas, que se llamaba... ¿Qué tal Brasil? Yo no me fui. Se fue Shani Caspe. Y qué bueno porque las cosas pasan por algo. Ella se fue porque ganó. Quedé el segundo yo. Ella ganó. Y ahí conoció a su esposo. ¿Y Brasil? Y mi granísima Shani Caspe se casó con Mau Odiardi, que lo amo. Y es un mexicano que se fue para allá a ser todo el desmadre de Brasil. Se enamoraron. Y aquí ya tienen dos hijos y son felices. Y tenían que estar... Tenían que irse ellos, claro. ¿Te acuerdas cómo era allá? Fíjale. ¿Apreté tu botoncito en touch? De acuerdo. ¿Es igualito? Sí, apreté tu botoncito y sería. Ah, bueno, cuando nos íbamos al campo. Ah, ¿qué es igual? Mira, aquí lo tenemos igual. Oye, es el mismo sistema. Oye, no saben qué chulaba esto. El mismo sistema. La grosura. Lo mismo. Y ya se fue otro reality. Después me fui a hacer más realities. Me fui a hacer... ¿Cuál? ¿Cómo me fui a hacer? Es que no sé. Te sirvo igual. Voy a copiar tú de vídeo igualito. Wikipedia, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Pues no me acuerdo. ¿Por qué ganaste? Ganar, ganar, ganar. Lo que se dice ganar. ¿Top Chef? ¿Top Chef? Mi famoso y yo. ¿El de la chiquita? Ajá. Y las estrellas bailan en hoy. Ah, ahí. Que te diste un fregadazo, ¿no? Me dio un fregadazo. ¿En cuál te caíste? Que estabas haciendo lo de un colgado o algo. En México baila. Ahí. Te diste un mega fregadazo, ¿no? Un abrazo. No, no, no. En todo reality yo he acabado de que... O sea, jodido. Pero así es esto. El más desgastante físicamente, ¿cuál ha sido? El más desgastante físicamente... Mira quién baila, que lo hice ahorita. Pero yo creo porque era... A ver, era un rally que se hacía en Estados Unidos y la interesa de las bailarines y la gente de Estados Unidos es diferente a México. O sea, sí es fuerte. La producción, los bailes eran brutales y también tengo 37. El último de baile lo hice a los 34 y el primero a los 27. Pues ya me costó. ¿Sí sientes diferencia? Claro que siento diferencia. ¿De verdad? Claro. ¿Con 10 años? ¿De diferencia? No, no, no te cuelgas contigo, ¿no? Claro. ¿Por qué te vives conmigo? ¿Por qué te vives conmigo? No, 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 no. Claro, claro, claro. Pero la bailada está cañona, ¿no? La bailada está cañona. Es como ha sido el más difícil, el más complicado y el más cansado físicamente. Sí se puede, también fue muy difícil, pero estaba más chavo, entonces no podía lograr un poco más. Y mentalmente, los 50 fue brutal. O sea, el que te digo que tenía yo que tener, o sea, un focus en lo que estaba pasando, en el aquí y el ahora. ¿En ningún momento dijiste, me rajó? Claro. Yo decía, ya no aguanto esta semana, por favor, yo le decía, por favor, voten por mí para salir. No, Landa, por favor, tú eres el que nos da tranquilidad aquí. Sí, pero ¿y a mí quién me da tranquilidad? Necesito a mi psicólogo. Yo necesito irme con alguien que me dé tranquilidad. Justo por eso ya me quiero ir. Y no, y aguanté. Y dije, bueno, ya, una semana más. Venga, a ver, un ciclo más. Venga, otra vez. Hasta que, pues, llegué, tío, al casi la fin. Una locura. ¿Y nunca has pensado que cuando te llaman, oye, a ver, déjame pensar, o lo voy a analizar, déjame ver si tengo, no, pero es cuestión de tiempo. Déjame ver mis compromisos. Le entras, o sea, a Top Chef igual también puede, igual le va, ¿cómo? A Top Chef me hablaba, me dijeron, oye, vamos a empezar. No, me habló Lisa, una amiga, que trabajaba en Telemundo. Dice, mi amor. Tú sí, voy por el chupe. Cocinas. Y le digo, pues, así de cocinar, con la palabra decir cocinar, pues no, sí tengo noción y sí me gusta, pero no sé. No, sí es cocinado siempre, ¿no? Pero a ver, te cocinas una pasta, te cocinas unas, lo que quieras. ¿Ya quedó? No, qué maravilla. A ver, pícalo. No, no le piques, mejor no le piques. No, ya nos quedamos ahí. ¿Está en el máximo? Este es el máximo. Ah, nos quedamos ahí. Y este sí podemos ponerlo aquí, en teoría. Y como la prendes, tú prendela porque no quiero volver a cajetar. En teoría, como siempre se había prendido esta chiva. Sin cilantro. Sin cilantro. Es aquí uno. No, ¿te pinta? Sí, por favor. A la productora, pásale. Pero por aquí. ¡Ay, de mí! ¿Dónde qué? ¡Ya mí, ya mí, ya mí! ¿Dónde era? Aquí, este de aquí. Ajá, y ahí ya. Pero, para mí ya. ¿Por qué se mueve el de arriba, güey? Ahí vamos. ¿Lo dejamos ahí? Ahí lo dejamos. Fue por los hielos. Sí. Oye, tú estás en la comida. Pero tú sí has cocinado siempre, güey. Sí, güey. ¿Siempre has cocinado? No, no el nivel que nosotros teníamos en Top Chef. Acabaste cocinando como, a ver, comida molecular. Cocina molecular, pero... Eso no se había visto jamás en ningún... En ninguno, en ninguno. Jamás. Pero, nunca, en mi vida diaria no es como que me ponga a hacer de ese tipo de cosas. ¿Pero qué le dijiste? Oye, este, tú cocinas, no sé qué. Le dije, pues, cocino lo básico. Me dijo, bueno, pero no mucho. Le dije, pues, lo normal. Me dijo, bueno, con eso tenemos. ¿Quieres estar? Cuéntame. Sí, cuéntame. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando a la semana? No, pues, que tanto y eso. Bueno, pues, me funciona. A ver, ¿es Miami? No, no es Miami, es tal y tal y tal. Bueno, sí es Miami. Miami, Miami, Bogotá. Miami, Bogotá. Y ya, se hizo, y lo tomé. Y fue increíble, yo creo que ha sido un gran realidad ese para mí. Y no lo estoy diciendo en el modo del gane. Güey, la pasé padrísimo, te conocí bien a ti. Este, me reencontré con Mau Islas. Conocí a gente hermosa. Cristina, ¿qué tal? Que la amamos a la de Ustace. Mi señora Aida Cuevas. O sea, creo que todos hicimos una muy buena... El apito. El apito, el apito, que ahorita está en la casa de los famosos. Yo digo, sí, a veces sobrevive. Yo creo que no. Pobrecito. Es que ahí sí está cañón ese formato, ¿no? No, 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 mi querido... No, y aparte, Gregorio, o sea, que es un pan. ¿Tú me dices? Ay. Creo que fue suficiente, ¿sí? Ya es para ti. No, espérate. Tú me dices... Ya. Bueno, no hay mucho... Ay, que digas cuánta diferencia hay. Mira, borracho. O sea, no. Sí, pero yo estoy tomando medicamento. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi doctor? Nada, que estás... Que te obligamos. ¿Qué estoy diciendo? Que te obligamos. No, no, abrígame, abrígame. Bébete eso. No, no, no. Te lo vas a beber todo. No. Te lo vas a chupar todita. Igual. Esta de acá. Porque no soy tu tipo. Ya me lo dijiste. Lo cual me lo dio, pero bueno. Voy a aprender a vivirlo en eso. Oye, pero en Top Chef, ¿tú sabes cómo llegué yo ahí? Pues, por accidente. ¿Sí? ¿Quién? Eso fue... No lo agarré, ¿verdad? No lo agarré. Ok. Y el ajo. Ok. ¿Ajo? Aquí está. ¿Ves? Lo que tú pidas, pidas y se te dará. Aquí está el esponse. Estaba yo produciendo y dirigiendo una película. Con Marlene Favela. Y con Carlos Ponce y con Eduardo Yañez. Ajá. Y un gran elenco. Entonces, me habla. Y un gran elenco. Pero no mencioné a todos los demás. Quién sabe quién son. Entonces, me habla. Así se dice, hombre. Entonces, me habla Francisco Ponce. Y le digo, ah, estoy aquí con tu hermano. No sé qué. Y la verdad, le entendía media. Se cortaba la llamada. Ajá. No entendía bien lo que me decía. Oye, que un real. Y no sé qué. Y yo le digo, sí, 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 hombre, Francisco. Lo que tú digas. Ya sabes que con tu hermano y tú lo que quieran. Cállate la boca. A la hora que sí, hombre. O sea, ni siquiera supiste así. Y le dije, no sé de qué me estás hablando. Pero cuentas conmigo. Ahí estoy contigo, hombre. Adelante. Por supuesto que sí. Tres horitos más tarde. Gracias, bye. Tres horitos más tarde. Estoy con Carla y yo diciéndole. No, no voy. Sí, Rodrigo. Te comprometiste. Aquí está el contrato. Ya hice el arreglo de la lana. Está bien. Y tú no puedes quedar mal. Aquí está el contrato. Te están esperando. Tú dijiste que sí. Pero dije que sí porque no entendí lo que era. Y por cordialidad. Somos amigos hace muchos años. Pues no vas a quedar mal. No sé qué. Pues claro que no. Corte, ah. Estoy ahí contigo. Oye, no te arrepentiste de nada. No, le falta algo, ¿no? ¿Verdad? Es todo así. ¿Y ahora echaste la manzanita y todo eso? Sí. Bueno. Listísimo. Ok. Dime. Ahí está. No me arrepentí, no. No, no, no. Pero yo sí. Yo sí no cocino. Yo sí es nada. Nada es nada. 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 Entonces también dije, puta, voy a hacer. No, voy a hacer la burla de aquí. No vas a hacer la burla. No, 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 no. Pero el primer día, con ustedes. Que aparte digo, cuando está Mauricio de Islas. No, es que nosotros sí venimos de hacer. ¿El otro cómo se llama? El Masterchef. El Masterchef. Y hacíamos justamente Conejo. Y hacíamos esto y lo otro. Y estos ya saben. Y ahí de Cuevas también. Y luego tú, que también sí le cocinabas. Dije, no, ¿qué hago yo aquí? O sea, a salvarme. Yo creo que el hombre con mayor suerte del mundo, por eso le digo Criki, obvio. ¿O Fuerz Gump? ¿O Fuerz Gump? ¿Una de las dos? Sí, claro. Sí, güey. ¿O Fuerz Gump? Completamente. Güey, fue divertidísimo, güey, Rodrigo. Porque aparte él sufría muchísimo. ¿Sufrías? Pero, güey, no había nada que sufrir. O sea, la pasábamos bien. La pasábamos bien. La pasábamos muy bien. Yo era el más feliz, güey. La neta. Ah, no, la pasamos increíble, la verdad. Yo era el más feliz. Fue una super, super, super experiencia. Oye, ¿salecita y pimienta tenemos? Sí, señor. Aquí hay salecita. Échale un touch. Ahí está. Listo. ¿Pimienta? Pimentita. Tiene que estar en la cocina, hombre. No allá. Hola. Y, Jurrios. A ver, ahí está. No de la que le haces crack, crack, crack. Bien, bien, bien. Tú me dices. Ahí está. ¿Listo? Sí. Ahí está. Pimentilla. Pimentamos. Sal pimentamos. Sal pimentamos. Sal pimentamos. Después. Vete aplanando las tortillas. Bueno, vete aplanando. Sí. Esto es algo que nunca pude, nunca me salió. Las tortillas. La plasta de la tortilla. Pero bueno. Oye, dime una cosa. Momentos, momentos que marcaron tu vida en el corazón. ¿Cuál fue el primer amor de tu vida? El primer amor de mi vida. Híjole. Se llamaba Diana Chinchilla. Y justo me acuerdo de ella. ¿Diana Chinchilla? Diana Chinchilla. El apellido está tierno. Sí. Chinchilla. Era de las populares de la escuela. Yo tenía, yo estaba, ¿y está qué? En el primaria, está en primaria, sexto de primaria. Y ella era así de las, wow, de las, no plus ultra, ya sabes. Y todo mundo quería con ella, todo mundo. Y pues yo en ese entonces también, la niña, wow. Y yo estaba clavadísimo con ella. Y después fue Lilian Guadarrama. No, pero ¿qué pasó con Chinchilla? Nunca me peló. ¿No? Nunca me peló. ¿Cómo, Cris? Nunca me peló. Y luego Lilian Guadarrama y tampoco me peló. ¿Tampoco? Tampoco. Yo llegaba por los pasillos en ese entonces, ¿no? Y luego mi primer beso fue Lilia. ¿Así está bien, ¿sí o más aplastada? Así está perfecta. Órale, nunca me hubiera salido tan bonita, ¿eh? No, hombre, te quedó preciosa. ¿Pero no va a quedar como Chalupita? Pues quizás sí, pero pues no pasa nada, ¿no? No, le entramos. Ahí va, ahí va, ¿eh? Acuérdate que siempre hay que ver... Hacia adelante. ¿El primer beso? Lilia. ¿Lilia? Lilia. ¿Qué edad tenías? Ay, pues como 13. Y fue demasiado húmedo para mí. ¡Ah, es lo que te voy a decir! ¿Cómo fue? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Quién se lo dio a quién? ¿Qué edad tenía ella? 13 también, estamos bien morros. ¿Y cómo se pusieron de acuerdo para...? Pues ya sabes, cuando estás chavo nunca te pones de acuerdo. ¿No sorrides? Sí, es como... No, yo sí me acuerdo... Yo sí me puse de acuerdo con la... Que me di el beso, se llamaba Alma. Alma Gloria. ¿Marcela? No. Gloria. Ah. Alma Gloria. Y éramos novios en la secundaria. Pero yo estaba yo grande, yo iba a cumplir 15. Ajá. De hecho... ¡Qué gacha! Oye, oye. Este... Alma, el día que cumplí yo 15 años, dijimos, vale, vamos a darnos un beso, pero de lengua. Nunca había dado yo un beso de lengua. Vale, pero de lengua sí, de... Sí, seguro, sí. Va, una, dos, tres. ¡Pum! Me acuerdo que cuando nos despegamos, este... Los dos hicimos cara como de... ¿De qué es esto? Fuchi guácala. Sí, sí, sí. No, pero no nos gustó, de verdad. Entonces regresamos al... Fuchi guácala. Fuchi guácala, pero el sec no me gustó ni a ella. Bueno, no tenemos como pimienta cayena y esas cosas, ¿verdad? No, apúntenle. ¿Pimienta qué, chef? Pimienta cayena o... Pimienta y cayena tenemos que tener para... Paprika. ¿Paprika? Sí. Sí. ¿Sí tenemos paprika? No, digo, sí, sé cuál es. Ese sí lo ubico, pero no hay. La verdad, ¿pizzas, no? No. ¿Ah, no? No. Las patatas bravas, tío. Las patatas bravas y el pulpo de la gallega tienen paprika. No, señor, pues se lo voy a tener para la próxima. Mira qué bonita la vista, mira. Oye, pero creo que no está... ¿Qué? Pues no está... ¿No está cociendo? Sí. Sí. Ahí va. Mira cómo no. Ahí va, poquito a poquito, sí. Ahí va, ahí va, poquito a poquito. Bueno. Y entonces, este... No, no, no. El beso de lengüita. No, no, fue terrible. Y regresamos al del piquito. Sí, no, fue terrible. Fue terrible, terrible, terrible. Hasta que... Yo, igual a los 15 años, poquito tiempo más tarde, Sí. Tuve una novia de 25. ¿Y tú qué edad tenías? 15. Madre santa. Y ahí le agarré el gusto a los besos de lengüita. Pues sí, ya estabas buscándote a alguien más experimentado, nada tonto el chamaco. No, ella fue. Ella fue. Y ahorita, ¿sabes de ella? No, nunca más. ¿Nunca más la volviste a ver? Nunca más. Estudiaba en la escuela de Silva Derbez, donde yo estudiaba. Ajá. Y este... Y nunca más volví a saber nada. Ni quiero, ¿eh? Sí, ahorita. A sus 80 y todas tus... No. Un besito. Recordando los viejos tiempos. Ahora ya no tengo dientes. Ah, bueno, eso también tiene... Oye. Dicen. Dicen que eso también de no tener dientes... Ayuda. Tiene su... ¿No? Tiene su onda, ¿eh? Tiene su onda. Sí. Pero si no. Pero si me lleva 10 años, no. Tú sí, a ver, ya. En serio. Es tu programa, pero me vale madres. ¿Qué? ¿Dejarías que se la chupe a una viejita? ¿Sin dientes? Que se quite los dientes y vas... Depende. ¿Qué viejita? Un mameluco. A ver. No sé, güey. ¿Raquel Welch? Ándale. Sí. A ver. A ver. Laura Bosso. No, te quiero mucho. Ay, ya. O sea, sí, no. Por eso. A ver, otra. Pero bueno, en una de esas... No, ¿requel Welch? En una de esas... ¿Qué otra señora mayor así, este... Cher? Sí. ¿No? No, yo me lo... Oye, qué cochinos somos. Qué cochinos eres. Mira. Mosch, aquí está. Mosch. Mosch. Déjame, vamos a enseñarle el mundo a Mosch, porque es importante lo que voy a decir. Fíjate. ¿Ok? Mi Mosch, que tiene fama, a la gente le da miedo Mosch por el flu que tiene tan rudo. ¿Por qué? Mira. Mosch. Luego los rudos son los más... ¿Ok? Los más... Los dóciles, lindos... ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Darle un beso... Al Mosch. Al Mosch, de lengüita, así, cañón? Ajá. O... Olerle los pies a... ¿Olerle los pies? Sí. ¿A quién? No, pues dame un beso al Mosch, velo. Sí, claro, lo tengo aquí enfrente. ¿Quieres que lo desaire en su cara? No, es una gozería, claro. Es que, bro, qué poca... Soy un asco, perdónenme los dos, ¿eh? Una disculpa a los dos. O sea, pobre güey. Sí, no. Es cierto, Mosch. Qué poco caballero somos. No, no. Ahorita te dan tu besote. No, te cuesta. ¿Qué prefieres? ¿Te cuesta hoy? ¿Qué prefieres? Es que jugamos un juego. El que prefieres es buenísimo. Es que era mi hijo. Tú, mira, Vanela es un... Vanela es un... Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Este tú? Ah, ¿y ahora ves? Pues sí. A mí no me invitó desde el principio a la obra. Pero después estuviste. Pero me la manejó mal. Y después ya no estuviste. Porque me la manejó mal también. Ahí tienes que trabajar tú algo. Demonios, ¿no? A mí me origen en terapias, ¿eh? Oye, a ver, espérate. ¿Te está gustando? Sí, me está gustando. Nada más que siento que vamos... Es que mira, le subo a esta, pero se le baja a esta. Y luego le subo a esta y se le baja a esta. Así es, por lo general así pasa. ¿Ve? 7-3. No quiero que tenga 7-3. Digo que sea 7-7. ¡Ah! Ahí está parejo. No, pues sí, pero si le bajo acá se baja. Maldición. ¿Y ahora? Mira. O sea, ahí es lo más parejo que hay. Pues ni modo. ¿Son como chalupites? Pues bueno. Yo digo, ¿ya están bien cocidas? No. Creo que sí, ¿no? ¿Quién es experto en tortillas? ¿Quién qué? ¿Quién qué? ¿Eres experto en tortillas? A ver, Kike, ¿qué pasa? Dale, pruébanos. Yo digo que ya no. A ver, tú dinos. Al tacto. ¿Falta un poco? ¿Quién cree que tenía su tortillería? ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién es el rey de las tortillas? Los que tienen tortillería se vuelven millonarios, ¿eh? No. Se las dejan ir a los pobrecillos con el kilo a 35 y nombre. Así es, Kike. Así es, así es, así es. Así es igual acá. Que lo venden como tortilla gourmet en La Condesa y te lo ensartan en 100 pesos el kilo de tortillas. Sí, te lo juro que sí, güey, si lo hacen. Hijos de su madre. No hagan eso, no busen del pueblo. Estamos ya fregados, hombre. No estamos tortillas como estas. A ver, ¿a cuánto es el kilo de tortilla? A 7 pesos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Eso me dijo a mí? ¿Hablo? ¿No? ¿No? ¿A dónde está? ¿Eh? ¿A dónde está? No sé, no soy la señora de la casa. ¿A verdad, güey? ¿A verdad? ¿Te acuerdas quién dijo eso? No, quién. Ay, ¿cómo? ¿Quién dijo? Pues, peña. Ah, no, ¿eso dijo? Guenaro. ¿El presidente? Claro. No, expresidente. Bueno, pero no le quedó. A ver, ¿a cuánto es el kilo de la casa? No, no sé, porque yo no soy la señora de la casa. Señor Presi, no se hunda, pero me cae bien. No, sí, sí, sí. Se te ha caído. Pero no vamos a hablar de política, porque aquí nos puede linchar. No, los haters ya ves cómo son. Así que saludicitas. Saludicitas. Cusa, dime, que eso te lo sé, brother. Dicio, dos, tres. Te aseguro que con Lorena Velázquez no hablaste así. Sí. Bueno. ¿Sabes qué? A Lorena yo la respeto. Tú la respetas. ¿Y a ti? ¿Y a mí no? También. No, sí. Oye, ¿cómo prendo esto? Qué bárbaro producción. ¿Qué pasó con esto? Me están haciendo que me quedan mal. Vamos a gratinar. Oye, ¿vamos a gratinar el tlacoyo? Vamos a gratinar, vamos a gratinarte el tlacoyo. Pero, ¿por qué a mí? A mí no. A Carlita yo soy yo. No, estás a menos. A ver, oiga, oiga. Yo respeto a Carlita. Oiga, ¿qué fue esto aquí? Oye, escúchame. Cuéntame, cuéntame. Entonces, ¿qué prefieres? A ver, cuéntame. No, tú me vas a decir a mí. Ah, yo te digo que... Ah, porque, bueno, vamos. Estábamos haciendo hace poco. Bueno, no, más bien. En todo el 2023, estos individuos, encabezados por su capitán Gabriel Varela... Ah, que dijiste que es un... Que, o sea, es un... ¿Por qué no me habló desde el principio? ¿Por qué no me habló desde el principio para ser parte de la obra? Pues porque estaba Luis Gatica. A ver, piensa como productor, porque eres productor. Ya tienes a uno. Ya lo tienes. ¿Lo vas a despechar porque está Rodrigo Vidal? ¡Claro! No lo pienso dos veces. Yo no le quise quedar mal al compañero diciendo que no lo quiero besar porque está enfrente de mí. Está bien, está bien. Pero bueno, la cosa es que se ha arrancado con su obra. Y dan un cañonazo nacional a lo bestia. ¿Cierto? Un cañonazo. ¿Qué tal aquí va? Los giros por toda la República Mexicana. Este... Nombre, nombre, nombre. Pero atascando, 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 atascando. Humberto Zurita a la cabeza. ¿Quién estuvo aquí, Humberto? Se puso una pez muy sabrosa. Ah, sí, deliciosa. ¡Belísima! Este... Llenando, Estefani Salas, tú, Víctor. Víctor. ¿Quién me estaba? ¿Tienes un tortillero? Sí, claro. ¿Oragas? ¿Te vuelvo? Sí, 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 sí. A ver. Teníamos tortillero, lo juro. A ver, está aquí está. Tortillero, 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 tortillero. ¿Tortillero? ¿Cómo que no hay? Sí había tortillero. Bueno, agárreme. Pásame un trapito. ¿Sabes qué? Es mejor el trapito, ¿verdad? ¿Ahí era en Top Chef, no te acuerdas? Igualito. No lo pierdo. Mira. Nada más eso. Ver si vemos la tortilla sagrada. Eso, amén. Ok. A ver, ponte a hacer más. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Espérame, cuéntanos de ese éxito porque no se veía hace mucho y lo digo muy en serio. Madre. Hace mucho que no había un éxito como papito querido. Es una obra tan divertida, es una obra irreverente y es una obra, es una obra para reírte. O sea, yo lo anuncio como no le tienen que buscar ocho pies al gato, no le tienen que andar buscando, rascarle la lata que diga tecate. O sea, es lo que es. Es divertida, es una comedia de equivocaciones, es una burla a ti mismo y es ir a decir, ¿y ahora qué están diciendo? La neta, y funciona, y funciona, está bien actuada, está bien dirigida, la pasamos bien, estudiamos por toda la República Mexicana y ahorita regresamos, sin el señor Rodrigo Vidal porque se puso sus moños, aquí, a Ciudad de México. Entonces arrancamos el 14 de febrero en el Teatro San Rafael, cuatro semanitas. Y ha sido una de tus experiencias, digamos, más divertidas en cuanto a teatro. Sí, la verdad sí. O sea, creo que compartir con Humberto Zulita el escenario, eso es algo que no todo el mundo puede presumir, ¿no? No, hombre, el señor Humberto está padrísimo y es una institución y le aprendes de todo y con el simple hecho de estar ahí, o sea, ya estás con una gran estrella. Ya, 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 ganaste. O sea, ya está padre y le aprendes y le agarras lo que sea, o sea, está padrísimo. ¿Le agarras lo que sea? Lo que sea. ¿Al señor Zulita? A Luisita. Ah, ok. Luisita, para que no se vea tan del todo mal en el escenario. A ver, directores que admires, que digas, a este señor yo le llevo esto, este sí fue mi maestro, este aprendí. Y lo contrario, este es mi director, si vengas a veinte. Dile la verdad, hombre, seamos hipócritos. ¿Hipócritos? Sí. ¿La neta? ¿De directores? ¿De directores? Sí. He tenido muy buenas, muy buenas, en cuanto a novelas y eso. Mauricio Meneses, me dirigió y fue increíble el director conmigo y lo quiero mucho, lo llevo al corazón. Emanuel Duprés, que después se convirtió en un, este, eso está horrible, Rodrigo. ¿Quedó mal mi tortilla? Pues es que lo estás haciendo con las patas, papá. Mosh, mosh, mira cómo me juzga. Es que, güey, si tú dejas pliegues en las tortillas, se va a hacer feo. Ya quedó mejor. Pero me muñas en la antecámara, o sea, quedó como de Batman esto, mira. Quedó como Batman, sí, sí. Entonces, has tenido pura buena experiencia, nunca has tenido una bronca en la chamba, algo así que... Una vez. Memorable. Una vez, y eso sí, no voy a decir nombres, pero estaba haciendo una novela en el cual yo estaba... Literal estaba... O sea, cansadísimo. No, no, no. Estaba, traía un... Ah, jornadísimo, o sea, impresionante. Y se acerca la productora y me dice, tengo que hablar contigo. Le dije, ¿qué pasó? Le dije, ¿te ves gordito? Yo, sí, ¿te ves bofo? Y yo, ¿cómo que me veo bofo? Sí, 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 tenemos que hacer al respecto porque en pantalla no... Te ves bofito. Empezar todo mal, o sea, todo mal, todo mal. O sea, no puedes llegar con alguien ni con un actor que vive de su inseguridad a decirle, te ves bofo. ¿Qué vive de su inseguridad? Y estoy haciendo una novela en la cual me tengo que enguerrar porque me tienen que enguerrar la novela por X o Y. Entonces, yo, güey, de que, güey, de primero dije, güey, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Porque en ese entonces tenía veinte y tantos, tan perfecto. Y fue de, bueno, pues en gusto se rompen géneros. Toma lo que es bueno y lo que no, entiendo la basura. Pues seguía haciendo ejercicio y me la mandé a dar el chorizo. Y ya. Y ya. No pasó nada porque seguía yo la novela y me veía muy bien. Nada más tenía ganas de fregar la madre. ¿Qué iría contigo? No, hombre. Sí. No, no. Así pasa. Ay. Pasa. No lo voy a decir por respeto a ella, a la señora. Ay. Ya se fue. Está casada. Ya se fue. Oye, ¿cómo es la de Lolita Yala? Un narco. No, ¿qué es? Ay, no me acuerdo. ¿Qué te foto? Esa es la señora que cayó. A la pobre Lolita. Altamente. ¿Qué? Ay, alguien se lo sabe en estos decirlo. No, espérate. No, pero lo vemos aquí. Gargajo Lolita Yala. Y aparece rápido. Pobrecita, ¿no? A ver. Phil. Phil Barrera. Phil Barrera. Con un cargamento de Fénix. ¡Por ahí! Que yo veía así en chisme. Yo veía a la señora un día de que en un evento. ¿A Lolita? A Lolita metiéndose como cinco o seis panes en su bolsa. Y yo decía, ay, señora Lolita. La respeto. No se roba el pan. Pero yo creo que tenía hambrita. No, era para los perritos de afuera. ¿En su bolsa? Pues sí. Se nos iba a entregar que yo cuida animalitos. Sí, yo creo que sí. Afuera. Yo creo que le falta un... No, no, no. No, yo tampoco. Yo creo que... Pero se me hizo muy... ¿Qué hora era? Era como a las diez. ¡Ah! ¡Ah! Para el pan. ¿Ya no había panaderías? Ya, no. No, no, no. De la mañana. ¿Había? O sea, era un evento en la mañana. Ok, yo pensé que en la noche. No, no, no. Ya le iba a justificar. No, no, no. Era un evento en la mañana. Ok. Pero yo creo que estaba muy rico. El pancito. Estaba muy rico. Se lo quería echar en la oficina. Y se lo llevó, sí. Tú me hubieras mucha risa. No, juzgo, señora. Ustedes pueden llevar el pan. No, no, no. Todos nos hemos llevado el pan en algún momento de la vida. Yo me llevo a los centros de arreglos de las bodas. ¿Por qué hacen eso? No es para eso. Claro que sí. Ya, es para eso, por gente como tú. Claro. Pero originalmente es un adorno de la fiesta. ¿Y que se va a quedar ahí a jodrirse? Güey, pero ¿por qué como vándalo? No, no, no. Yo no llego como vándalo. Yo nomás llego y aviso. ¿Por qué se los llevan? El centro me lo llevo yo. ¿Ok? Ok. Pues ya. No, ya es así. Ya sabes que lo compras. Ahora, obvio, si es de que el centro es de González Helfont, que es de 10.500 dólares, pues no. ¿Sabes que eso? De manera. Eso lo regresas. O sea, es de esos parques. Lo regresas. Ni lo tocas. Ni lo tocas. O sea, es del mobiliario. Exactamente. Pero si es un arreglo floral, tú sí te lo llevas. Yo sí me lo llevo. ¿Y tú te vas a casar? Yo me voy a casar. Está bien rico esto. ¡Ay! Ya lo voy a apagar. Apágale. Chávez, ya casi quieres. ¡Qué rico! O sea, le saques al matrimonio. ¿Sabes qué? Sí. O sea, sinceramente, sí. Y se vale, ¿eh? Y se vale, no hay que casar. Pero no le saco por miedo. Le saco porque no lo veo necesario hoy en día. De acuerdo. Sí, a ver, si te casas con tu pareja, si le casas con la persona que amas y quieres tener esta, esta, este momento exacerbado de alegría para compartir con todos, ¿qué lo puedes hacer todos los días de tu vida? O lo puedes hacer con una ceremonia, o lo puedes hacer con algo para ti. Yo estoy en contra con el que te tienes que casar para demostrarle a la gente que, o ¿sabes qué? ¿Y para cuándo la boda? O sea, si lo voy a hacer, lo voy a hacer porque yo quiero o porque yo quiero rendir algún homenaje a mi pareja y a mí. No porque me lo esté exigiendo ni la sociedad, ni la gente, ni la vida, ni los... Eso es lo que me... No, cuesta un billete. ¿Y cuesta un billete? ¿Un billete? ¿Y te vas a gastar? ¿Para qué? ¿Para demostrarle a ellos qué? Exacto. ¿O se directan ellos qué? Dos millones de pesos una boda, un millón de pesos una boda, hasta 500 mil pesos una boda. Da la renta, da el enganche de un departamento. Váyanse de viaje un año por toda Europa y hacia India, no sé. O sea, se me hace un poco arcaico todavía y más las parejas que se quieren casar todavía por la iglesia y me voy a meter en un tema que no debería, a lo mejor si les quedo bien chido y si no, pues ni modo, así pienso. Hoy en día, la religión también está muy metida y yo no... a mí no me gusta la iglesia. Fíjate, no es como que me pudiera casar por la iglesia, pero en el supuesto caso que me pudiera casar por la iglesia, o una pareja heterosexual que se casaba por la iglesia, también es un tema la iglesia, es una mafia. Entonces mejor haz una ceremonia chiquita, haz una ceremonia, lo que tú quieras, que se involucre a dos personas, a la gente querida, pero no porque se tenga que hacer. Entonces, me voy a casar, no sé, quizá, hoy vivo el día, hoy vivo, estoy muy contento, estoy muy tranquilo. Si viene chido y si no, no me quita el sueño. O sea, creo que el compromiso y la responsabilidad que tienes tú con tu pareja no tiene que ser proporcional a que tengas que estar o no estar casado para ser responsable y comprometido. De acuerdísimo. De acuerdísimo, claro. Es vivir y compartir y estar. Ah, espérame, espérame, ¿dónde? Acá está. Vivir, compartir, estar y aparte del mundo, mira, tú eres 37. Te llevo yo muchos años. Pero ¿sabes qué? 37 muy bien vividos, muy bien pensados. Te juro que no tengo prisa en nada. ¿Y no tengo prisa en nada? ¿Quién le cayó al...? Este, un pedazo de, como de algo que escupiste. No, güey, era del limón. No, escupiste algo y lo vi. ¿Cómo? No es cierto. Te lo juro, un pedazo de masilla, se lo sabe. Ah, güey, pero conoce mis secretos en todas. Ahí está, saludo. Entérate. ¿Te enteraste? Sí. Qué mal. No. ¿No vayas a decir nada? No lo voy a decir por respeto a Carlita y a tus hijos. Exacto, a mis hijos. Oye. Ya está esto, ¿eh? ¿Quién quiere? Me da mucho gusto. ¿Sí o te vas a mochar? Simón. A ver. Nada más pico el cilantro. Va. Oye, gracias por estar aquí echando este relajo y platicando en serio. Me encantó. ¿Te has sentido cómodo? Claro que sí. ¿A gusto o te has sentido obligado? Claro, ya está. Última vez. Oye, pero síguenos diciendo, entonces. Para ti, a mí me parece que tú eres un tipo que al ser artista, al ser sensible, el amor significa mucho para ti en la vida. No en la pareja, ¿eh? El amor, lo que es el amor, el amor, el amor, el amor. Sí, sí. Pero me parece que también ahora con todo... Love lifts us up where we belong. All you need is love. Oh, yes. Oh, very, honey. Para el que no entendió, usted aquí nadie habla inglés. Puedes ver la cara como se les... Pobrecitos, hombre. Tradúcenles porque no van a entender nada. Claro que saben. No, hombre, ¿qué van a saber? All you need is love. Todo lo que le dice es amor. Los Beatles. Ah, eso dijiste, ¿eh? Ah, cabrón. ¿No te acuerdas de... Es que no. Por Dios que no entendí nada. ¿No te acuerdas de Moulard Bush? Sí, claro, por supuesto. Pues al parecer no te acuerdas. No. Al parecer... ¿No te acuerdas? Me acordaba. Ajá. No solo, ¿por qué no? Ese es otro diálogo que tiene Ewan McGregor cuando le dice que tiene que creer en el amor. Y dice, güey, el amor no existe. Claro, el amor no existe. Love lifts us up where we belong. All you need is love. Ah, ya, ahora sí, ya. Ya que me diste un contexto, le entendí perfectamente. Me voy a quedar aquí como analfabeta. Oye, ahora, ¿cómo haces tú para buscar tu motivación todos los días? Porque no todos los días uno está motivado. Ni todos los días uno está enamorado. Ni todos los días uno está... Sí, me voy a querer el mundo, me lo voy a comer. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo logras? Viviendo el día a día, escuchándome. Si hoy despierto y digo, güey, me siento el nabo, estoy triste. ¿Se vale estar triste? ¿Se vale estar triste? ¿Se vale estar reprimido? ¿Se vale estar sin ganas? ¿Por qué? Pues, ¿por qué no puedes estar como el jiribilla todos los días con maracas en las manos diciendo, ah, la vida es hermosa? Pues, no. La vida no es hermosa, tengo que pagar impuestos. La vida no es hermosa, tengo que buscar trabajo. La vida no es hermosa, se me murió mi abuela. La vida no es hermosa. Tengo muchos gastos, la vida no es hermosa. Pero todo eso tienes que hacerlo sentir. Tienes que estar en el presente. Entonces, hoy me despierto y digo, güey, está bien. Mi leitmotiv de vida es, y te voy a decir una cosa. Para mí, tengo que estar buscando lo mejor pese a las adversidades. Y sí, se escucha súper, súper, súper melodramático, se escucha atrellado. Pero de todo lo malo, siempre puedes aprender algo bueno. Entonces, si estoy cansado, güey, no pasa nada. Estoy cansado. Estoy cansado. Y lo que te he dicho dos horas que ibas platicando, no pasa nada. Estoy de malas. Oye, no digo, me cuento. Oye, no quiero estar contigo. Estoy de malas. O no quiero estar contigo. Bueno, está bien. Estoy aprendiendo que estoy, de cierta forma, no quiero tener ningún tipo de relación interpersona. Ahorita me voy a mi casa, me voy con mis gatos y me relajo un rato. Entonces, día con día, nunca vivas, nunca vivas el día conforme vaya, nunca esperes. O más bien, nunca pongas expectativas de lo que podría pasar. Acuérdense que las expectativas nos matan. Güey, tú no puedes soltar de tu boca algo que vaya a transgredir a alguien más. Entonces, siempre crees tus palabras, no digas chismes, porque si dices chismes, ¿cómo hablas de ti o cómo te quedas tú hablando? Oye, cuéntame, ¿cómo fue tu ex? Me encantaría decir la cantidad de cosas que hizo mi ex. Pues no, porque entonces, ¿qué habla? Está hablando el ego. No te tomes personal. Ah, ya, no pasa nada. Voy mañana y me voy a hacer otro día. Entonces, eso es como para mí lo primordial que hay para trabajar. Y eso me ha ayudado mucho y siento que me da tranquilidad. Pero digo, a estas alturas de la vida y en esta época en la que vivimos, creo que uno tiene que buscar su paz. Paz y tranquilidad. Y solamente tú lo puedes encontrar. O sea, no hay nadie que te dé la paz más que tú, porque tu cabeza va trabajando al mil por ciento. ¿Meditas tú para llegar a este punto? He meditado, pero sobre todo me escucho. Me escucho. Es una forma de meditar. Y hago las cosas. ¿Hay licuadora aquí para la salsa? ¿Abajo? Ah, sí vamos a hacer la salsita. Sí, claro. A ver, quédate ahí. Oye, ¿qué es esto? Pues, ¿qué es eso? Dios mío, ¿qué es esto? Un desodorante aquí. Oye, ¿no está aquí la licuadora para la salsa? Gastronomía. ¿Ahí está? Ah, ahí está la salsa. Ahí está. Ah, ¿me alcanza? No. Y esto nuevamente se me dejó la temperatura del odio. Ay, no, no, tenemos que arreglar eso, pero ya, cuidado. Aguas con la cabecilla. Ahí está, ahí está abusado. Oye, tengo una cosa, otra pregunta que te hago a una persona inteligente. Tú ya no eres milenial, ¿verdad? Sí. ¿Tú eres milenial? Claro. Semejante... Betardo. Betardo, no te... ¿En serio? Yo que soy, ya soy un... ¿Tú eres... ¿Tú qué eres? ¿Baby Boomer? Tú eres Baby Boomer, ¿no? No. ¿Qué te pasa? Es de la segunda gana mundial, güey. No, güey. ¿Tú qué edad tienes? ¿Cincuenta y qué? ¿Dos? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? ¿Como lo decía mi abuela, de qué? ¿Cincuenta porque ya no cuentan o sí cincuenta? No, cincuenta, babá. ¿Sí cincuenta? ¿De verdad? ¿De verdad que te da dos? Así le decía mi abuela. ¿Cuánto edad tienes? Cincuenta porque ya no cuenta. No, de qué rico que te acuerdas de tu abuela. Ay, yo me acuerdo. Ay, sí. Ya no te borras con mi papá. Ay, no mames. Yo era muy feliz. Ella fue muy feliz. Y el día del velorio, ¿no sabes qué bonito? La gente llegaba y se expresaba de ella. O sea, decían cosas y me decían, es que tu abuela tal. ¿Y sabes qué? Lo bonito de eso. Ay, no lo bonito de que se haya muerto, obviamente. No. Lo bonito del velorio. Que llegaba mucha gente y yo empecé a conocer ese día del velorio a mi abuela como la señora de Inora, no como mi abuela. Oye, primero los iba a... Ya están listos, ¿eh? ¿Ah, ya están listos? Ah, bueno. Este, conocí a mi abuela como la señora, ¿sabes? De que se iba a echar sus chuperules y se iba para acá y que se iba a escuchar guitarra y que se iba de farra con sus amigas y llegaba en la noche. Y pues la ves como el ser humano, ¿sabes? Porque yo tengo una visión de mi abuela. Ah, es mi abuela y es mi quita y así era. Y no, mi abuela tenía su vida y se iba y me la... ¿Sabes qué bonito enterarte de eso, ¿no? De saber, no sé, porque... Qué bonito que lo tomes así, qué bonito que estés tranquilo. Oye, ¿se para la basura orgánica y orgánica? Fíjate que lo hacemos después. Ah, ok. Lo puedes poner ahí. Sí, es que siempre... Nos damos mucho el reconozco. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Les vale? No. ¿Qué pasó? No, pero aquí... No, señor. Todo lo siento. Ok. Déjame tirar esto. Oye, ¿la calentamos? La de aquí está una calentadita. ¿Se necesita? Sí, la ponemos... La freímos un poquito. Porque acuérdate que con dobles cocciones las cosas saben mejor. Y hasta triples. Pero cuidado que le puede faltar. Sal. Sal y ya valiste. Ya valiste. Si le faltó sal. ¿Qué chile le pusieron? ¿Qué chile era? A ver, tú pica la pongo. Le falta todo. ¿Pues qué le moliste? ¿Qué más? Ay, no. Está horrible. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Sal. Ok. Pero mucha. ¿Dónde está? Acá. Ah, qué guay. Pensé que... Acá está. Mira, aquí tienes consomé de pollo. Échale consomé de pollo también. Está horrible eso. Vamos a usar consomé. Acá. Échale. Échale consomé. Ahí está. Échale pimienta. Sí, sí, sí. Hay que comprarle la otra, la grande, para molerla. ¿Tienes cuenta? Con cuidado, por favor. Suave. Te conozco. Suave. Ahí está. Ahí está. Listo. ¿Y ahora? Oye, muéle la primero y la probamos. Segunda probada. Bienvenidos. Ay, mira. Su mano, maestro. Ah, mira, esas sopleteadas tan elegantes. ¿Te acuerdas? Claro. A ver, y ahí, tú me dices. Es horrible. Ah, ok. ¿Qué sigue? Este, no, pues nada, ya. Hay que ponerle aquí, tú hay que ponerle todo eso. Nada más espérame a que se abraza un poquito. Ok. Tú me dijiste que nos podríamos tardar aquí. No, este es tu show, este es tu programa. Puedes hacer que se te pegue la gana. Oye, ¿quieres que se vaya, muchachos? No, que no se vaya. Nadie. Oye, me está alebrando, no, hombre. Ponte las pilas. ¿Está durmiendo, Brandón? No, está poniendo a cocinar porque lo que quieres poner es un restaurante en el medio de aquí. Entonces, ¿te quemaste? No, no, no. ¿Estás lo máximo? ¿Verdad que sí está lo máximo? Está padrísimo. Mira cómo quemó el ajo. Esto es Tatemar a niveles que nadie se iba a imaginar. ¿Cómo ves? ¿Cómo está quemando? Qué chulada, qué chulada. El ajo. Oye, ahí te va una pregunta, ajo. Cuéntame. Te lo digo muy serio. Si una persona como tú, que tiene éxito profesional, que tiene éxito personal, que está en un momento en su vida de equilibrio, o que lucha día por día en tenerlo, una persona que es joven. Persona que trabaja, sueña, alcanza y mira. ¿Y qué es joven? Le vamos a preguntar lo siguiente. ¿Sigues mal con los hemorroides? Sí. No, me voy a preguntar. No. Te voy a preguntar, ¿qué opinas? No, sí tuve una vez y fue horrible. ¿Es en serio? Sí, pues claro. ¿Tú nunca has tenido nada de eso? ¿Almorales? ¿Te has chequeado la próstata? No. Mira. No, 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 no. Sí, 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 sí. Fui, fui, fui. ¿Perdón, mi amor? Fui, ¿y qué crees? Güey, a tu edad ya te tienes que cuidar. No te lo estoy diciendo por viejito, güey. Pero ya, pues ya, uno tiene que cuidar. Imagínate que tu próstata se inflama tanto que empiezas a desarrollar problemas de cistitis o te empiezas a mear en los pantalones de repente. Y así van a Rodrigo Vidal en sus 50 perfectos meado. Pues... ¡Se vio terrible! Fíjate que mi próstata... ¿Está bien? No. Bueno, no está como cuando tenía 20 años. No, pues no, 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 claro que no. Ni a los 30, ni a los 40. Ok, ok. Pero está bien. Está bien en lo que está. Ok. Bueno, eso es importante. Me enfrenté a ella, la vimos, seguimos radiografías. ¡No hubo tacto! No hubo tacto. Fíjate, yo preparé tantos años para eso. Yo también me he preparado muchos años. Y fíjate que llegué y fue muy incómodo. ¿Tú por qué fuiste? ¡Eres muy joven! Pues porque uno tiene que cuidarse. ¿Y por qué? Traía ahí algo que decía, ahí está muy raro, ahí hay algo que no está del todo bien. Y fui, pues te ponen de ladito. Así, de ladito, esperando, ¿no? Así como, 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 como cuatro renacentistas. Y de repente, tómbala, que te meten ahí el tactillo. ¿Pero te dice algo antes el doctor? Sí, y me dijo, qué bonitos ojos tienes. Al menos. Claro. Yo, 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 algo. Yo traigo un vasito de vino a ti. Dije, qué raro. Qué doctor, qué doctor tan raro. Pero no. Y me tomó una, me, me pidió foto después. Claro. Ay, pues, ¿puedo tomar una foto contigo? Y de ahí. Pero, no, ahora me lo hicieron. No es cierto, eh, nada de eso no es cierto. ¿No? O sea, sí, pero no, me pidió una foto. Ah, ok. Y tampoco me dio mi ojito ni me dijo, qué bonitos ojos tienes. Ah, pues, sí. Ay, no, no, no. Pero, no, ahora todo es digital. Todo es digital que no sea por láser. Ok. Entonces, pues, el láser checaron, me anotan más, yo vieron la onda, y la tengo ligeramente crecida. Ok, pero nada en que preocuparse. Normal. Lo normal que te creces los 50 años la próstata. Qué buena. Como una nuez inflamada. Como una nuez inflamada. Exacto. Una nuez de Castilla. Una nuez de Castilla. Pero, este, todavía, fíjate, voy al baño bien, todavía no goteo. Ah, no, está perfecto eso. Todavía no, depende, no ha llegado a mi vida. Entonces, este, estoy liberando también. Oye, es que quema, o sea, ¿de verdad? Voy a estar retiando la, la, ¿cómo se fue esto? ¿Cebolla? ¿Cebolla? No. Ya me cansé. ¿Aquí te hacemos? Pues, estoy esperando, pero ya, no sé, no está suficientemente caliente esto. ¿Vamos a echar así a la, para la salsa? Sí, pero es el que sepa rico, pues. Pero era más, 84 años más tarde. Ah, pásale, pásale. Pásale, vende, pásale, que te vea. Véndale apenas las cámaras, pero vengo, tú ayudas, nene. Bueno, tú agarra una cebolla y yo la otra. Ok, dice, ¿qué? ¡Vuémonos! A la tuya, a la tuya, a la tuya. Yo soy tu padre. No eres mi padre. ¿No? No. Nos parecemos. No, tampoco. ¿Qué malo hombre eres, sabes? ¿Por qué? Llego dos meses. Bueno, la pregunta que te quería hacer es la siguiente. Ah, sí, la pregunta, la pregunta, la pregunta. Ahorita, la verdad, la verdad, la verdad, ¿cómo ves el mundo entre desestabilidad política, económica, en todos lados, potencias mundiales a punto de enfrentarse? ¿Cómo ves el mundo en este instante y realmente a ti qué tanto te importa? ¿Y cómo vives esta situación? Que a todos, a mí la persona como padre, como esposo, me gusta ganar. Mira, ¿cómo lo veo? Es terrible. O sea, es una desesperanza brutal. Sí, sí me meto a, me gusta estar informado de lo que pasa, me gusta estar viendo cómo se va a solucionar las situaciones. Es horrible, es horrible, es horrible meterte a Twitter. Y para empezar, te digo, ver puro hate en Twitter, ¿no? O sea, el que la gente se pelique, diga y que comente y que haga tantas cosas en Twitter es horrible. Pero ves, los gobiernos que también se despedazan, ellos se despedazan de adentro hacia afuera. La humanidad no hay respeto, la humanidad está siendo calumniada completamente por la misma humanidad. Entonces, sí es desesperanzador. ¿Qué queda? Yo intento ser el mejor ser humano que puedo. Sé ser el mejor hijo que puedo, el mejor hermano que puedo, el mejor amigo que puedo, el mejor mexicano que puedo, ¿no? Trato de estar, trato de no cajetearla tanto. Y trato de que mi burbuja, si tú te pones a querer arreglar el mundo, ¿no? Si tú te pones a querer arreglar los 120 mil billones de personas que somos, pues no, no te vas a sentir insignificante y te va a venir este colapso de decir, güey, no puedo hacer nada por mi mundo. Pero si entonces en vez de pensar en el mundo, te empeñas en que tu meta, universo, en que tu pequeña burbuja sea lo más venidero y lo más tranquilo posible, pues eso se va a ir expandiendo. Entonces tu burbuja está bien, pero entonces la de Rodrigo que piensa igual que la mía, está bien. Pero entonces la de los chavos también, cada burbuja y cada persona se responsabiliza de ser un mejor ser humano. Podemos ser una pequeña colmena y estar más tranquilos con eso. Entonces yo trato de usar eso, yo trato de que por más que el mundo se esté despedazando, que si está terrible, ¿cómo hacer que mi burbuja, que mi lugar, que mi vida no se desmorone, no se venga abajo, no esté desquebrantándose? Entonces eso es labor de un, y es labor de uno con el de al lado, con el de al lado, con el de al lado para poder crecer y que seamos más los buenos. ¿Por qué lloras? Por la cebolla. La respuesta sí me gustó, pero... Ay, no te vuelvo a hablar de una forma profunda. No, sí me gustó la respuesta, pero te juro que la cebolla me empezó a ir a los ojos. ¿Por qué? Si no le picamos. ¡Ah! ¿Por qué me han ido a decir los ojos? Porque te tallaste los ojos. No, te lo juro, por Dios que no. Que sí. Ah, ¿por qué me han ido a los ojos? No te vayas a agarrar, no vayas al baño, no vayas a ir al baño. ¡Ah! Por cierto, qué linda respuesta. Pero, ¿de verdad? ¿Ya vas a construir tu búnker o no? ¿Ya viste la regla de Netflix? ¡Ya! La de... ¿cómo se llama? La de los Ositos Panda, ¿no? La de Leave the World Behind. ¿Sí? ¿Qué opinas? Yo digo que sí. La de este que produce el presidente. ¿Cómo se llama? Lo peor es que lo produce Barack Obama. Barack Obama. Entonces te cuenta tanto rollo que dices, nos estará diciendo cosas que él ya sabe o no, o solo nos quiere calambrar. ¿Sí? La que con Julia Roberts y Ben Hopkins... Se me hizo maluca, ¿eh? Se me hizo maluca la película, como que no tuvo un final, como que se me hizo un... No, es un final. Ya sé, pero está rara. Es que no es película para que te cuente una historia, es para que te calamre. Te concientice. Exacto, nada más. Sí, se me hizo maluca, aún así. Pero... Está... está interesante. Así que tengamos conciencia. Espérate, todavía no. Tengamos conciencia con el mundo. Hagamos que no nos lleve tan rápido. ¿Cuánto tiempo le das a...? ¿Sí crees que puede haber un conflicto bélico? Sí, claro. ¿A todos en ustedes que le pregamos? Claro. Por supuesto. Porque hay por todos lados, ¿sabes? Ucrania, Rusia. Ucrania, Rusia. Aquí en México está súper... Venezuela ahora. Venezuela, Estados Unidos. Inglaterra. No, todo el mundo... O sea, ya, ya, dale, dale. No, es una locura. ¿No usaron los que hicieron el ser humano cada uno? Ya. ¿Se entendió lo que dijo? Sí. Ya, 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 ya. A ver. Entonces... Sí. Si dices que esta se tiene que quitar... Sí. ¿Ahora vamos a quitar? Vamos a quitar. ¿Y dónde la pongo? Ay, producción, me quemo. ¿Qué, qué, qué? Ahí está. Está muy caliente. Réndi, arréscate. Está muy caliente. Ahí está. Ahora sí, ya súbele lo más a esta. No dijiste, güey, ¿cómo quedó usted? A ver. Escucha, ahí está. No está chupando nada. Es de manera. No, mejoró. Sí. Ah, perfecto. Mejoró. Está picosa, ¿eh? Sí. Le echaste todos los chiles, ¿verdad? Sí. Está picosa. Está muy bien. Está buena. Nada más la... Mira, ¿ves? Esos son de... Eso es tortilla, güey. Eso es tortilla. Es tortilla. Estoy poniendo la tortilla aquí dentro del whisky. Qué rico. Ah, no, sí es un... Sí, no. ¿Ya ves? Sí, ya sí, ya sí. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más quieren saber? ¿Qué más? ¿Qué más quieren comentar? Hay mucho, mucho que saber. Hay muchas preguntas. Pero te ocultas. Es una persona que... Privada. Es que... No, es que conozcamos parte de tu vida. Ay, por favor. Sí, llevo hablando todo el tiempo. Por eso se trata. Es tu show. O sea, ¿vean el ajo? Hasta raíz tiene. ¿Es bueno o es malo? O sea, ¿hay un ajo adentro de un ajo? Hay un ajo adentro de un ajo. Es un bebé, tranquilo. ¡Plántalo! Pero es un ajito. Es un ajito, güey. Es un ajito, güey. Qué bárbaro. Es un ajito. Tranquillo. ¿Te lo llevas tú o me lo llevo yo? Plántalo. Que sea el fruto de nuestro amor. Así será. Así será. Aquí voy a dejar el ajito para que lo presentemos, ¿eh? Me vienes de mi resmoa. Sí. No, es que acá hay otro. Ah, no. Es machín. Es machín. Es un ajo machín. ¿Es un ajo? Lote. ¿Adentro de otro ajo? ¿Por qué? ¿No has visto eso? Pues sí, cuando dejo los ajos, como 25 días adentro del refrigerador. O sea... ¡Déanlo más, chavaco! ¡Déanlo más! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Acabo de ser todo el mundo testigos de como el milagro de la vida. Aquí. ¡Déanlo! Oye, no, no. A ver, de aquí en adelante, ¿qué vas a hacer para cambiar el mundo? ¿Para salvar el mundo? ¿Para liberarnos? ¿Para tus amigos? No, en serio. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Pues mira. ¿Qué quieres? Cosas tan sencillas como tener la posibilidad... En separar la basura. Ya pasó. En separar la basura. En separar la basura, güey. En separar la basura. Trata de comprar bolsas de basura que sean solubles, ¿sabes? Hay unas bolsas que son como de fércula de maíz que ya no... Que son biodegradables. Trata de no comprar cápsulas de café. Entonces, compra cápsulas reutilizables y tú metes tu café. Trata de comprar jabones que tampoco tengan sosa caustica o que no tengan algún tipo de químico que altere el agua de las alcantarillas. Vete a algo orgánico. O sea, ¿sabes? Puedes hacer como cositas que están todavía a nuestro alcance que, pues, quieras o no, te ayudan en tu universito. O sea, puedes desperdiciar agua. ¿Tú lo que me hablas de decir ahorita lo haces? Sí. Sí, yo sí hago eso. Bueno, ahorita voy a sacar... Estoy a punto de sacar una línea de skin care que es primicia. No se lo he dicho a nadie. Me la sacaste maldito. Vaya, me muero. Se que dijo algo nuevo, hombre. Dos horas y media y cuatro whisky para que soltara una. ¡Cárguenme! Voy a sacar una línea de skin care que me gusta mucho y se me hace muy padre y estoy haciendo una línea como para... Es una línea que se llama... Es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Hombres, mujeres, que los hombres no están acostumbrados a ponerse nada en la cara porque les da... porque dicen, ¡ay, eso, por qué no! Pero ya cambiaron eso, ¿no? Sí, y esto nomás es para que te lo pongas tac-tac, te lo embarres y seas feliz con eso. Y todo es orgánico, todo es natural, todo es animal cruelty free. Entonces, nada está basado en animales. Tengo ya ácidos hialurónicos y tengo toxinas. Bueno, no toxinas. Ácido hialurónico y retinoles, que son base animal. Digo, que son base vegetal. Que todos los retinoles y todos los ácidos hialurónicos vienen de las retinas de los ojos de los animales, de las aletas, de los tiburones, de las tortugas, de todo eso, y nosotros llegamos a un... a una fórmula completamente vegetal. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer? Tratando de dar al mundo algo que sea increíble, que sea de muy buen uso, que no esté usando animales. ¿Sabes cómo? Hacen cositas, güey. Usen la bici, vayan a hacer meco bici, usen la bici, usen el patín, no se vayan a otros lados, o sea... ¿De marca cuál es? No te puedo decir todavía eso. Pero, ¿tú eres parte de esa marca? Sí, claro. Bueno, cuando quepan los alitos para comer a todo uno. Claro. Para hacerle promoción, para... Yo sigo con el embajador. Yo sigo con el embajador, claro, me voy a salir para embarrarme. Claro, te lo engarro. Porque eso, eso lo tengo que usar. ¿Cómo? Que sí, cositas. Ok. Bueno, te digo, te conviene que una persona mayor como yo lo use y dé prueba, es decir, una prueba fehaciente de que funcione. Claro, por supuesto. Si no, con los bolsitos, no mejor. No, pues no, ¿pa' qué? Le vas a moler ese porque sí está bien picoso. Ok. Moliendo un poquito. Pero bueno, ya lo partes antes. Pero bueno, ya lo echaste así. Ya. ¿Se parte antes para echarlo? Pues... Ok. Para que quede matajadito. ¿Listo? Les digo, no, este sí es el arma de verlo en la cocina. A ver si aprendes, bendita. Tenías razón. Tenías razón. Espérate. Ahorita lo arreglo. ¿Tenías tanta razón? No sabés. A ver, échale. Échale un poquito de agua, si no vas a estar nada más danzando. Ven nada más, préndele. Y ve la otra vez lo que hiciste. Oye, no, espérate. ¡Ale! ¿Qué? ¿Cómo baila? ¡No digo nada! Ay, no, no, no. ¿A cómo no me sirvieron sin la cocina? Muchísimo. Lávate las manos. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Y dónde estás? En The Smother. Lávate los ojos, en serio. No, porque estoy maquillado. El río ese. Se lo hice correcto. A ver, ya está esto. Hay que nada más que ebullar poquito. ¿Quién va a querer esa cita, chavos? Todos, 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 perrito, todos. ¿Todos? Esto me ha costado un ojo de la cara. Pruébenla. ¿Ya? ¿Ya? Nada más hay que que ebullar un poco, pero se va a tardar. Eso también. Lo podemos dejar aquí y hacemos otra cosa. ¿Puedo el microondas? No. ¿No? No. ¿Pues está todo? Sí. ¿A todo? ¿A todo? Sí, ya caléntate, cosa. Y no voy a agarrar el sopletito otra vez para calentar. No, 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 no. Entonces, pues nada, ¿a qué esperar? Bueno, muy bien. Llegó el momento entonces de hablar, ¿tú sabes de qué? ¿Qué? Estamos ya sueltitos, estamos relajados. Existe esta camaradería y alguien nos está juzgando. Este, ¿cómo? ¿Cómo tú? ¿Cómo? Ah, lo que quiero saber, cuéntame, ¿cuál movida? ¿Estás hablando de que te gane el tonche? No. ¿Entonces? No, estoy en el tonche con lo que viene. En la espinita. Vamos a hablar de los movidas. ¿Cuál movidas? Ah, las que tú traigas. ¿Cuáles? Algunas, de algunas. ¿De qué? Los movidas. Ah, movidas. Ah, movidas. No tengo movidas. ¿Tú nunca has sido infiel? Sí. ¿Y tú? Yo no. No lo dije. No me hace broncas. Con Carla no. En otra administración fuiste infiel. Fíjate que la lideresa es algo que no. No. Hablamos de ti, es tu programa. No, es tu programa. Sí, es cierto. Pero tú eres electrolitado. Ajá. ¿Perdad? Bueno, pero para que el entrevistado se sienta contento y a gusto tiene que sentirse lo suficientemente abierto con el entrevistador para poder hablar. ¿Tú has sido infiel? ¡Virtual! 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 ¿Qué opinas de eso? No con esta administración, ¿estamos de acuerdo? No. No sé si la mujer lo está diciendo pues, ¿qué opinas? ¡No! No, 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 no. No, a futuro sería yo, ¿no? No. Así lo es. ¿Qué opinas tú de la infidelidad virtual? ¿Y a qué le llamas infidelidad virtual? Yo no le llamo infidelidad virtual. ¿Ok? O sea, ¿por qué? ¿Por mandarte fotitos? ¿Es infidelidad? No sé. ¿Es sí o no? No sé. ¿Es sí o no? Pues depende. ¿Depende cómo estuvo la foto? Depende. Depende si quieres que Diosito te juzgue o no. No, ¿por qué Diosito no? Que Diosito no. ¿Con tu propia conciencia? Sí. Pues no, no es. ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡Yes! 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 ¡No es! Ok. Ajá. Y es importante lo que está diciendo Lambda. Perdón todos, perdón todos. Es importante. Ya no tengo el micrófono. ¿No? ¡Uy! Hasta por el chino me quedé sin micrófono. ¡Ah no! ¡Lo va a cantar! Ya llegó Pimpinela. ¿Sabes qué es importante? Este, tú, tu punto de vista es muy importante para nosotros porque cualquier mujer, cualquier mujer diría que si te encuentra una fotografía, ¿qué mandaste a una fan? Ah sí, este, provocadora o... Que vive en Croacia, ¿eh? Y que no vas a ver en tu vida ya es increíble. Pues prácticamente sí, yo sí tengo. Prácticamente sí es infidelidad. Pásale bien. ¿Sí es infidelidad? Habías dicho que no hace un minuto. Pues, a ver, o sea, no... Es que es un tema, o sea, no es el mismo grado de infidelidad que si te estás metiendo a la vecina del departamento de... O que si te estás echándote un... 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 Ajá. Pero, ¿qué hay? Pero, pues es que también, pues sí es. O sea, al final cuentas... O sea, te estás retractando. No me estás retractando. Te estoy diciendo nada más que si estás mandando una foto en específico a una persona de tu miembro, viril, masculino, erecto, y estás esperando una respuesta de esa persona y esa persona lo hace, pues sí estás siendo infiel. Sí es infidelidad. Pues sí. Ahora, que haya repercusiones o no con la tercera, con tu tercera, con tu pareja, pues ya es diferente. Tú dices, bueno, pues no pasa nada y ya... Pero sí es infidelidad. O sea, es lo del tema. Tienes que tener conciencia de que estás siendo infiel. Ahora, no al grado de lo que ya dijimos, de que estés ahí besoneando con cualquier persona. Pero, pues también... Por eso... Por eso digo, ¿quién te va a juzgar? Pues perdóname. O sea, te cachan. Te cachan. Te cachan. Ah, te cachan. Te cachan. Y se dan un rollo porque es una infidelidad. Pues sí. Pero, pues, al nivel que es... Ay, ¿qué me he hecho? ¡Espérate! ¡Oye! Pues si eso, digo... ¿Pero da la pena la separación por eso? Depende cómo esté. ¡No vale la pena! La respuesta es no. La respuesta es no vale la pena. Para la otra persona vale mucho la pena. ¿Para qué persona? Para tu pareja, a la cual estás siendo infiel y te está diciendo, me estás siendo infiel y me está doliendo mucho y te está diciendo, es que para mí, en mis parámetros, es de lo peor que me pudiste haber hecho. Pues te vas a separar. ¡No! Que sí, para ella. Para esa persona. Pero si esa persona dice, bueno, ok, no está aquí, no fue una infidelidad física y nada más deja de andar de calentudiento mandando fotos como Saga, bueno, pues, ya lo tomarán, lo hablarán ustedes dos, lo hablarán ustedes dos en particular. Pero si para la persona es demasiado dolor lo que le generaste y eso, y no puede con eso, ¿qué haces? Pues se separan. ¡Wow! No puedes tú poner en boca, no puedes poner palabras en boca de otra persona y si para esa persona te está diciendo, es lo peor que me estás haciendo, tómalo y lo aceptas. Bueno, es lo peor que te puede hacer. Discúlpame, ¿me puedes perdonar, me puedes perdonar de esta estupidez, de esta infidelidad? Sí, ok, trabajemos, lo vamos al psicólogo y yo te puedo decir que ok, o no, no puede ser, aunque haya sido en Timbuktu. Ya, no es. No te la perdono. No te la perdono. Depende de la historia de cada quien, vuelvo a lo mismo. Claro. De la percepción, de la historia, de... Yo tuve una relación muy tóxica y muy conflictiva en la cual teníamos muchas, pues sí, teníamos infidelidades. ¿Cómo? Sí. Y pues lo aceptábamos y pues cada quien y órale y órale. O sea, ¿se cachaban y se las perdonaban? Sí, porque... ¿Cómo? Pues porque no me dejes y porque no quiero estar, entonces fui un tonto, pero entonces esto y lo otro. Ya sabes tú cómo estás en la vida con esa relación hasta que llega un punto que dices, a ver, a ver, a ver, ya, ya, focus. ¿Qué quieres y qué no quieres en la vida? ¿Quieres una persona que te va a estar haciendo eso y tú quieres estar haciendo eso toda la vida? ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? Párale, ¿así quieres vivir? Vive así, no pasa nada. Yo adopté un modo de decir, güey, y también hoy en día que ya tienes una edad diferente, si en el supuesto caso que le pusieras el cuerno a Carlita, Carlita, no va a pasar, pero estamos haciendo una cosa. Solo un ejemplo, solo estamos poniendo ejemplos al aire. Ah, me escuchó. Bueno, no importa, exacto. El chiste es que si tú llegaras a poner eso, si tú llegaras a poner el cuerno, si tú llegaras a transferir esa confianza en tu pareja y tu pareja, Carlita, le dice, bueno, no hay bronca, te lo perdono, ya habla también de una relación en cual ustedes dos valoran mucho más el tiempo que ven juntos, el hijo que ven juntos, los viajes, los planes, la unión, muchas cosas al ser carnal de que te hayas echado a otra mujer. Ya, cada quien, cada quien y la calidad de confianza y la calidad de inteligencia que uno tenga para decir, bueno, no pasa nada, el placer es carnal, el placer es sexual, el placer es de cuerpo. Lo que yo tengo contigo, Carlita, es mucho más de eso. ¿Me perdonas? ¿Puedes vivir con eso? Sí, ok, yo también no lo vuelvo a hacer o en una de esas, oye, en vez de que lo hagas a escondidas, dime y me uno. ¡Eh! ¡Eh! Esa propuesta hay que anotarla, ¿eh? Todo es comunicación. 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 Ay, güey. Pero me encanta lo que dices, hay un momento, un momento para todo. No, ¿y cómo son las edades? Ahorita, por ejemplo, ¿qué dices? Una relación que tienes ahorita a la que tenías hace 10 años, a la que tenías a los 15, es muy diferente todo. ¿No te acuerdas cómo te morías de amor a los 15 años? Y es que, ¡ah! Te corto las venas, te contigo hasta el fin del mundo. Claro, y no más. Dejo todo por ti. Claro, y es el amor de mi vida, y por qué me puso el cuerno, y yo, y lloras, y dices, me voy a morir de desamor. Pues no, brother, no te va a pasar nada. Y ya uno va siendo más consciente con los acos. Así es. A ver, vamos a ver si le falta sal. Ok. Sí, le falta sal. ¿Dónde está el consomé de pollo? Acá. Ahí está. ¿Salió la sal? Es que estos chiles pican a lo tonto. Es que les puse todos. ¿Pero por qué? Por imbécil. Ya sé. ¿No tengo justificación? No. Sí. La cocina se me da. Pero es que estábamos juntos en esto. ¿En qué momento? Pues yo eché todo lo que encontré. Eché todo lo que me encontré. Acá hay. Pero bueno, puede ser que esté pasable. Pero qué maravilla que pasen los años y veamos diferentes las relaciones y todo, los problemas. si ahorita tú de pronto tuvieras que elegir el dejar la carrera de actor, de conductor, porque también la has conducido y lo haces muy bien, por cierto, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Es que eres un tipo con mucho encanto y muy apasionado y muy sin bronca y sin entregas. Entonces, por eso salen bien las cosas. Si tuvieras que elegir otra profesión, ¿por dónde jalarías? ¿Qué sería lo que buscarías? Ah, como diseñador de interiores. Me encanta. No, más no la armó, ¿eh? Sabe horrible. ¿Sabe horrible? Horrible. Bueno, sin salsa. Está horrible. Ah, ¿tenemos salsitas falsas? Ah, pero a mí, a mí, a mí. Horrible. ¿Sabe? Sabe a vaca. ¿Esta? ¿Por qué sabe a vaca? No sé. Pruébalo. Haz de cuenta que estoy chupando la obra a una vaca. A una obra a una... ¿Sí sabe a obra de vaca? Pero no está mal. Ay, no, no, no. Es una vaca... No, como canadiense. No, está horrible. Gracias a la costeña... Que tenemos las... No me quitaré esto. Gracias que tenemos... ¿Cómo salvar, resolver este asunto? Claro. A ver. Vienes al súper, agarran una salsa de ahí y ya, miren qué rico. Salsa a la costeña. Salsa a la costeña, qué delicia. Guau, a ver. Y ahora, ¿ya se nos sirvieron las tortillas? ¿Las caliento en el micro? Sí, eso sí. Ok. ¿Cuánto en la servilleta? ¿Cuánto en la servilleta? Muy bien, sí. Ah, qué diferencia. Ahí va. No, qué terrible. Ok, para que... Oye, pero ¿cuántas tortillitas hiciste? Ah, pues las suficientes hice... No, porque dijiste que era para todos y no va a haber para todos. Hice cuatro. Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Bueno, doce. ¿Qué se hace? Hay tostadas, señorita. Hay tostaditas. Aquí hay papitas. ¿Listas? Listas. Bueno, a ver, móntate los tacos. ¿Cómo? Móntate los tacos. A ver, ahí te va. Como si fuera... Como si tuvieras a Adriamarina enfrente de ti. ¡Ay, quítala Adriamarina! ¡Un besote, Adriamarina! ¡Te queremos! ¡Te amamos! ¿Se te extraña por acá? Ok. El primer taquito lo agarro con... Con una cucharita, ¿no? Ajá. ¿Así nomás? Sí. ¿Ya se enfrió? Sí. ¿No sabe igual, no? ¡Uf! ¡Uf! Está temado. Ay, sí. Está temadito. Eso es rico. A ver. ¿Se aguantó? Listo. A ver, vamos a ver. Espérate. A ver, señor. ¿Está temido? Sí. Lo ponen en el cilindrito, mira. Ah, el cilindrito está. Pollo después. Salsita. Y también había unos limoncitos. Ah, espérame, a ver los limoncitos, los pasos. Los limoncitos. ¿Ahí hay? Ah, súper. A ver. Limoncini. ¿Y a ver? ¿Quieres creer? Sí, dale, 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 dale. Moll, por favor. Vean nomás. No, en serio, en serio, ¿se aguantó? La costeña nos salvó. La costeña. A ver, vamos a ver. A ver, ahí va, muchachos. Échate. Tú ponle. Ahí va, ahí va. ¿Listo? Sí. 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 ¿Se aguantó el tacuche? Sí, jala, ¿eh? ¿Ok? Sí, jala. ¿Y tú en la casa cocinas? Ajá. ¿O solamente fue para robarnos 100 millones de, digo, 100 millones de dólares? Güey, es como mi, hoy en día te puedo decir que es como mi refugio. O sea, yo soy una persona nocturna. Entonces, una vez a la una, dos de la mañana cocinando, güey, haciendo sopas, risotto, el pedo, me gusta como que me, me tranquiliza. Está bueno, ¿no? Ajá. Está bueno, chavos, pásen a comer. No, en serio, ¿eh? ¿Allá hay tortillitas? Está bien bueno. ¿Quieres otro? Sí. No, muchachos, pruebenle, sí, veanse en serio, ¿eh? Nos vamos a cenar, a sentar, y ustedes ahorita le siguen. Mosh, no te hagas el de la boca chiquito, hombre, vente para acá. Mosh, es un hipócrita, ¿sabes? ¿Por qué? No, yo no quiero, no, es el primero que, vente, Mosh. A ver, usa mi plato, mía. No, que más, mía. Que más platos. ¿Cuál, Mosh? Chiquita, ponle limoncito, mira, este limoncito, úsalo. No, con échale más, eso tiene un poco. Oye, Landa, me gustó, en serio. Y la, la salsa está bien buena. ¿Está bueno o no? ¿No? Ah, ¿le funciona? No. Y esto, nada más, hay que arreglarla, llévensele a alguien a su casa y arreglela, le pueden echar cacahuate o algo así. ¿Cómo? Como, pon a dorar pepita, pepita de calabaza, la verde, y cacahuate. Pon a dorar y lo, lo, que se ve como tatemadito, lo licuas con un poquito de consomé de pollo o algo así y se lo echas a esto y queda bien bueno. ¿Quieres una tortillita? A ver, dale al compadre. ¿Tiraste las tortillas? No, ahí están, se salvaron, cayó una de la cosita. Échate uno. ¿Eso? ¿Dónde está el limón? Acá. ¿Limón? ¿Qué buen anfitrón eres, eh? Ya sé, parece mi show. ¿Es tu show? ¿Qué es tu show? Sí, sí, sí. Pásenla a probarle, Bicoy, todo el mundo, lléguenle por favor, hombre. ¿Quién quiere? Cámara uno. No nos hagan el fuchi. A ver, ya me estoy empezando a sentir triste. Natalia, que eres nuestra personal attention to the artist. No, Natalia está con Tokio. Natalia, por favor, pásale, caray. Me dice, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas ahorita que llegué? Igoy, ¿an hizo tantas cosas? Un patito. No solucionó nada, pero la intención es lo que cuenta. No solucionó nada, Natalia. A ver, ya. Dame. Esa ya la chupen. Ahí está. Buenísimo. Lo único malo es que las tortillas ya se acabaron porque hicimos solo cuatro. Pero entostadas. Entostaditas. ¿Cuánto? Aquí. ¿Nunca has puesto un restaurante igual así? No, jamás. ¿Ni lo pondrías? No. Sí, pero haz una. Ahorita decías. Pásale, viejo. ¿Qué quiero hacer de mi vida? O sea, ¿cuál es como que? ¿Qué haría además de ser actor o hacer eso? A ver, ¿esto es la más gran diferencia? ¿Qué sería si no fuera actor además de diseñador? Vamos a sentarnos acá a la salita. Vamos para la salita. Ahí ustedes, acá, me dicenlo, por favor, que está re que te bueno. Thank you. Mi sueño es poner un hotel. ¿Hotel? Ajá. O sea, un hotelito. ¿Un hotelillo? Unas diez habitaciones. ¿Pondas palazuelos de los que pone ya eco-hotel, ese rollo? Sí, pero tengo una idea, no sé si viste una serie que se llama Nine Perfect Strangers. Es una serie que está en Netflix con esta, ay, Dios mío, la de los otros. Nicole Kidman. Nicole Kidman. ¿Qué trata sobre una chava? Una chava que tiene un hotel a la mitad de la nada, high-end del hotel, así, chinguda casa. Son seis habitaciones y da retiros como espirituales. Digo, ahí se me tendría en otra cosa porque la mujer termina dándole microdosis de hongos a todo mundo y entonces es una serie muy divertida, pero el concepto me encanta, ¿sabes? Tener una plantación, tener un... ¿Tú has probado hongos alguna vez? No. Es una onda como que causa curiosidad, ¿no? Sí. O sea, pero hacerlo bien y que darle a todos una cosa así. Con expertos y todo porque es algo que... No sé, o sea, estar como cool, nunca lo he hecho. Pero volviendo al tema del retiro, es una casa en el cual yo pueda dar servicio al cliente que me gusta, que tenga mi restaurante, que yo pueda cocinar en ese restaurante, pero además que tenga la opción de poder tener mi huerto y tener esto, tener como esta cosa de autosustentabilidad y servicio al cliente y tener un lugar padre, eso me gustaría. O sea, eso sería algo muy padre para mí. De hecho, está en tus planes. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Landy, delicioso. El rencón en mi corazón ha desaparecido de esos 100 mil dólares que me robaste. Muchas gracias. Ya podemos dormir en paz. Qué bueno. ¿Quieres una Coca-Cola? Bueno, ¿un refresco de cola? ¿Un refresco de cola? Sí. Sí, pero que sea de la que es roja, no azul. ¿De la cola roja como de mandril? Ajá, como de jaimico. Ok. Muy bien. Muy bien. Ok, vamos a entrar así con hielito, sin hielito. Porque la pieza azul sabe horrible. A ver, un refresco de cola. Ahí está. Y listo. Vasito con hielito, así le entramos. Va. Oye, gracias de verdad. ¿Te lo has pasado bien? Súper bien. Muchas gracias por tan bonita plática, tan amenda. Y creo que siempre estos espacios son a poder conocernos. O sea, conocernos. Sí, sobre todo a tu público. No, la gente tiene un misconception de ti. Tiene un... Como... No te conocen del todo, ¿no? A lo mejor te buscan por redes y te llegan a conocer y te das una pincelada de lo que eres. Pero luego estas pláticas que realmente son entrañables y son con cuates y con gente que vale la pena. A la gente le gusta mucho. Y dime, no siempre tenemos la oportunidad en serio de tener esta plática. Te invitan a un programa y es como... No con eso es la gente. Entonces es como más formal, entrevistas, pero que dos juntos nos juntemos a echar relajo y hablar de idiotesis y hablar del mundo y pasarla rico pocas veces se da esa oportunidad. Pero gracias de todo corazón, Andy, por estar acá. Es un placer. Todo el mundo aquí te quiere mucho, te admiramos. Y antes de que te nos vayas, te quiero platicar lo que hacemos al final. Hacemos unos retos con nuestros invitados en donde si nuestro invitado gana, regalamos 300 dólares al invitado. Ponto que no. Ponto que no. Más bien, el invitado regala junto con la producción a niños de la calle que necesiten medicinas, que necesiten enfermitos, gente de la tercera edad. O sea, cualquier causa noble que se te ocurra, animalitos puede ser, lo que tú quieras. Nosotros la producción no es por un intermediario ni vamos con una fundación. Agarramos la lana, vamos, compramos comidas, compramos medicinas, compramos croquetas, lo que sea, y vamos y ayudamos a lo que tú quieras. Va. Si pierdes, o sea, gano yo, solamente son 150 dólares. Ok. ¿De acuerdo? O sea, es win-win. ¿Es win-win? Claro que sí. Entonces, te quiero yo hoy retar a que estrenemos un nuevo juego. Tenemos dardos, tenemos Pac-Bans, un juego retro de video, pero tenemos un juego nuevo que quiero estrenar el día de hoy. Venga. ¿Venga de ahí? Venga. Ok. Cortinilla de entrada. Vamos a estrenar el juego de los toques. No, wey, toques no. Rodrigo. ¿Tú aceptaste el reto? Maldita sea. ¿Aceptaste el reto? Ya sé, odio los toques. ¿Quién va primero? O. Yo, bueno. Pero es poco a poquito, ¿eh? Uy, tú no, es hacer la gachez. Yo también los detesto a los malditos toques. Sí. Vamos un poquito. Uno, dos, no. Luego sigues tú y la venganza de gacha, ¿eh? Bueno, ahí le prendes. Fíjate, fíjate. Hijo de tu madre. Encendido. Sí. Vamos a ir. ¡Ay! No, oye, no le estoy tocando. Ok. ¡Ay! Sí, se sintió, wey, ¿cómo no? Espérate. Poco a poco. Vamos, tú me diciendo, ¿vamos al uno? ¡Ay! Ese fue el uno. Ese fue el uno. Ya, vamos a empezar. No lo sueltes. Pero suave, vete suave, vete suave. Haz de cuenta que soy virgen. Acuérdate, o sea, te dicen poquito a poquito. Entonces, dímelo así, dímelo, dímelo como si fuera. A ver, algo muy romántico. Espérate, pues la puntita nada más hace suavecito, espérate. Así, ¿te gusta? A ver, un poquito más. A ver, a ver, un poquito más, aguanta un poquito más, aguanta un poquito más, pero suave, Relájate. Suave, suave, suave. Ay, lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo. Lo estoy sintiendo, sí. Ahí vas, un poquito más. Poquitito más, poquitito más, pero apenitas. ¿Aguantas más? Apenitas, no lo sé. Apenitas, un poquito más. ¿En qué número estamos? Uno y medio. Ok. Son diez. Ok, suavecito al dos, suavecito al dos, suavecito al dos. Ah, ¿llegamos al dos? Ay, espérame, me estoy sintiendo como que le estoy aguantando. Venga, dos y medio. Ok, dos y medio, pero leve, 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 leve. Que resbale, que resbale. Ahí está dos y medio. Ok, ahí estoy bien. Estoy muy bien. Tres. Hijo de tu madre. Ahí está el tres. Pero las... Y fue de una. Sí, dejaste caer así. Ok. ¿Quieres del tres al cuatro? no, no, no seas gracho. ¿No? No, suavecito. Del tres al cuatro, pero sin parar. Suavecito. Me voy a ir sin parar. ¿Cómo sin parar? Sin parar, así. Un, tres, tres, cinco, tres, siete, tres, nueve, cuatro. Muy bien, Ro. Cuatro, cuatro. ¿Del cuatro al cinco? Del cuatro al cinco, pues sí, se va a seguirle. Cuatro, cuatro, cinco, cinco. Ah. Del cinco al seis, cinco, 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 seis. Seis. Del seis, venga, seis, cinco, seis, siete. Ah, pero, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Del siete. Ok. ¿Le sigo? Sí, leve, leve, Pero ya o no? Ya, pero, ya, pero leve, leve. Pero ya. Ya. Suave, 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 suave. ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! Hasta rompí la silla, güey. ¿Es en serio? Sí. Tú tienes que comprar en Temu. A ver, a ver, entonces tengo que superarte el siete. ¿Estás de acuerdo? Tengo que superar el siete. ¿Llegué hasta siete? Sí, güey, pero no te vayas a... No, la venganza es dulce. en serio, espérate. No, 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 No quiero... La venganza es dulce. Sí, ¿verdad? Te rompí tu silla. Brenda, te rompí tu silla. Pues te digo que compras en Temu. No, no fue en Temu. Bueno, que le veas el triunfo. Oye, perdóneme, producción, le rompí su silla. Bueno, que le veas el triunfo. No, hombre, carísimo. Ahí fuimos, hombre. Ya, quite todo, en serio, Rodrigo. No, no, igual que tú me lo hiciste. Soy tu invitado, güey. Claro, confía en mí. Ok, ¿listo? Bendita sea. Tú puedes, campeón. Híjole, hijo de tu... ¿Hasta el ocho? No, ¿por qué? No te vayas, no te vayas. Como tú me trataste, serás tratado. Bueno, lo hice muy despacito. Con mucho cariño. Como una niña virgen. Un caballero. ¿Ok? Soy una pequeña señorita. Abre las patas. Eres un acaso. A ver, y dice... Madre santa, no se... Lo digo, estoy sufriendo ya, ya te estoy... ¿Sentiste? No, no sentí. ¿No? Ya. Ya. Ahí va, ahí va. Del cero al uno, despacito. Despacito. Es ahí como un... Despacito. mira, estoy... Estoy, estoy... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué sabroso! Como que uno se deja ir. Sí, sí, venga. Va, va un poquito más. Venga, venga, rico, rico, rico. Un poquito más para adentro. Venga, venga, sí, pero dime cosas bonitas. Ay, mira, no, 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 siente, siente esto, mira cómo corre, corre. Me encanta. La electricidad por tus brazos. Uy, 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 sí, sí. Llegamos al dos. Número dos. Venga, venga. Llegamos al dos. Sí, el tres, nos faltan cinco puntos. Cinco puntos, Cinco puntos más. Cinco puntos más, venga. Ay, ¿Sabes qué? ¿Aguantas? La electricidad es buena para el cuerpo. Sigue, por supuesto, sí, vamos al cuatro, vamos al cuatro. venga, despacito, sí, así, ay, 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 estamos a la mitad. ¿Sabes qué? Qué bueno que no tengo marcapasos. Bendice a Dios. No me preguntaste si tenía marcapasos. No, si no estábamos ya huyendo todos de aquí. Vamos al cinco. Cinco, venga, cinco. No. De golpe. No. Ok, suave. Cuatro puntos cinco. Cinco, 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 cinco. Nos faltan tres. ¿Cómo le haces? Nos faltan tres. ¿Cómo le puso? Así, tomás, aflójale, aflójale, aflójale. Siéntelo, siéntelo. No te preocupes, piensa en... Hijo de... Vamos al seis, vamos al seis. Suavecito, suavecito, suavecito. Suavecito el seis. Seis. ¿Ese es el seis? El seis. Te faltan dos. Te faltan dos. Ya cállate. Dale un poquito más. Vamos al siete, vamos al siete. Más rápido, más rápido. No, no, pero sí despacito. Ok, no, Siete, 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 tú pasas del siete. ¿Quién pato? Te quedas del siete, ¿Te cae? Sí. Vamos al ocho. Al siete, cinco. Pero antes un saludo a los... No, ok, ok, ok. Y ocho, 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 no, 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 no puedo más. No puedo más. ¡No! Está fuertísimo. ¡No manches! ¡El ganador! A ver, te voy a dar el nueve. ¡No, ni del loco! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡No! De la mano, güey, de la mano. Sí. De la mano nueve. De la mano nueve. Órale, hijo de tu madre. Pero tú no le vas a poder subir. No. ¡Brenda! A ver, Brenda. Pero eso ya es de joda, ya le das los tres mil, los trescientos dólares a la... Sí, no, tú ya ganas, tú ya ganas. ya. ¿Es tuyo? ¿Es mío? ¿Dónde vas? No, no, Brenda va atrás. Pero poco a poco, ¿no? Sí, poquito a poquito, ¿eh? No te mandes. ¡No! Soy ilimitado. ¿Venga? Ahí estamos, estamos sintiendo, estamos sintiendo. Venga, dale, dale, dale. Ve subiendo, Brenda. ¿Y aquí estamos? Dos. ¿Pero por qué no habla? ¿Por qué se hace muda? ¿Por qué no hace micrófono? Ah, ok. Acuérdate que... Ok, ok. Sí, tú dale. ¡Ay, cabrón! Ese fue el cinco. ¿Ya estamos en el cinco? Sí, pero despacita. Se diluye un poco, ¿eh? Se diluye un poco cuando somos varios. Somos dos. Sí, 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 nada que ver con nosotros. ¿Ya es nueve? No, es el seis. Ok. Venga. ¡Oh! 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 Oye, ¿qué se sentía? Está echando... ¡Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos estamos? ¿Nunca has usado un anillo vibrador? No. Es parecido. ¿Cuánto más? Siete. Ok. Vamos al ocho, vamos al ocho. ¡Ah! ¡Ocho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¿Listo para el nueve? ¡Madre santa! ¿Listo para el nueve? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Wey! ¿Qué pasa al final con uno? No manches. Bueno, ya. Esto sirve para... ¡No manches! ¿Para qué? ¿Qué onda con tu matinita? Esto sirve para que tu sinapsis sirva. ¡Wey! ¿De qué? Tu sinapsis. ¿Tu... ¡Ah! Sí, la sinopsis. Sinopsis. Hasta el moco me sacó, pero te... ¡Oy! ¿Pas sentiste al final como un chiquitín extra? ¡Claro, claro, claro! Es cuando te dicen... ¡Qué güey! ¡No! No pude decir dos cosas. ¡Ya! ¡Cálleme! Uno o dos whiskeys, oigan. Dios de mi vida. Bueno. ¡300 dólares los ganaste! ¡Muy bien eso, mi grande! ¿A quién se los quieres dar? ¿A quién se los damos? ¡Ay, sí! Vamos a dárselo a perritos y a gatitos que tengan... Que... te dicen... Cerro, ¿te gusta algo? Un refugio, que les llevemos comida... Mira, yo colaboro mucho con asociaciones. Justo ahí... Ayer ahorita que... ¡Eh, eh, eh! ¡Lo que quiere decir! Tengo demasiada electricidad en mi cuerpo. Está medio... Medio electrocutado. Güey, no. Acabo de estar tuiteando... Bueno, no tuiteando. Posteando sobre una asociación que se llama El Avión de los Sueños, que justamente tratan de ayudar a muchos niños con algún tipo de cáncer, padecimiento de cáncer en cuanto a sus tratamientos, operaciones, etcétera. Entonces, hay ahorita una jornada de pedir 200 pesos a 2,500 personas para ayudar a una niña. Entonces, con eso se toma. Y también trabajo con otra asociación que llevo ya casi seis años trabajando que se llama SINICOP, que es una asociación en Chetumal, que hace jornadas de salud mental para niños, de útiles escolares para regreso a clases, de regalos de Navidad y de Reyes Magos. Es como muy lina la sesión. Entonces, trabajo con ellos. Démoslelo a los animalitos, démoslelo a un refugio, démoslelo a todas las personas que también están pidiendo para poder ayudar y seguir ayudando a los animales. Entonces, vámonos por ahí. Cuenta con eso, lo hacemos y te mandamos los videos para que veas que se consta que van para allá tus 300 dolarotes. Va, me la apete. Gracias, mi nombre, por haber venido. Te queremos mucho. Sabes que eres con sentido, de modo, te queremos en todo el alma. Antes de que te vayas, regálame mi foto del recuerdo. Espérate. Randy, por favor, la foto del recuerdo, si es tan amable. Ahí está. Y te vamos a pedir dos autografotes. Gracias, Randy. Te vamos a pedir uno, esta playera que traigo puesta ahorita, la vamos a regalar a tus fans por medio de unas dinámicas en redes sociales. No, la vas a lavar. No. Así que se sienta pegajostiosita, electrocutadita y bien apestosita. Para las fans, entonces, esta es una Special Collection, edición súper limitada. Nomás hay una. Ok. Y la otra, con esta pluma negruca, para que se vea mejor. Gracias, Randy. Te voy a pedir que nos firmes la foto del recuerdo la cual te voy a pedir que la pegues si es tan amable en cualquier lugar de la pared del loft del desmodel que te gusta, donde quieras. Donde quieras la pegues. Ok. Pues, mira, aquí me gusta. Para seguir con el patrón. A ver, pásame la tachuela. Sí, señor. Ahí va la tachuela. ¿Qué pasó? Pues, yo creo que le di a un lugar que no podía. ¿O es muy duro? ¿Qué hago? Es duro, duro. Concreto, concreto, absoluto. ¿No entra? No. ¿Cómo, Chris? ¿Aquí arriba se entró? Esos toques, esos toques. Tú miras puertas, ¿no? Eso. Es oficial la visita de Lambda in the house. En el desmodel de Rodrigo. Gracias. De verdad, te lo juro, te queremos mucho, te admiramos. Esta es tu casa. Señor, ¿algo que quieres decir antes de que se vaya? No, ya he dicho mucho. ¿Ya se acabó? Ya, se acabó. Vamos a dormir y las quiero y siguen siendo mejores seres humanos cada vez que puedan. Ya lo sabes. Lambda, Lambda, aquí en la casa. Este es mi desmodel y soy Rodrigo Vidal. Si estuvieron aquí de metiches, por lo menos, regálenos su like. Y que se suscriban al canal también. Like, suscribir y compartir. Suscríbanse. Compartan de todo, por favor, para que sigamos siendo una gran comunidad de este que es mi desmodel y suyo también. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bendiciones. Gandy. Oye, vente para acá porque a donde, a seguirle con los toques. Aquí junto hay unos toques. Oye, y la frase que puse te habló madre. Bueno, ¿cuál frase? Esa frase que está ahí atrás. Nada bien. Aquí las frases, nada más. Gracias. 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 Gracias.